Buenos días a todos. Me alegra muchísimo que estéis aquí y que haya tanto interés en aprender y en mejorar los helicópteros de la empresa. Yo creo que es un servicio que ha cambiado mucho en los últimos años. Creo que merece la pena dedicar un minuto a recordar de dónde venimos. Desde que antes que existiese incluso la EPI en el año 93 empezamos con un helicóptero muy antiguo, un Bell 206 en el Hospital de Balme de Sevilla y poco a poco se fueron poniendo en todas las bases. En el año 96 se dispuso ya cinco helicópteros como actualmente. Uno de los hitos que merece la pena reseñar es que en el año 2008 se pusieron por primera vez equipos fijos. Hasta el 2008, aunque ahora nos parezca un poco extraño, las UIs más cercanas al helicóptero acudían al helipuerto, cogían sus mochilas y se subían y hacían la asistencia. El hecho de que empezásemos a tener profesionales, médicos y enfermeros que estaban solo para volar, pues se supuso un cambio enorme en nuestra reparación, en nuestra formación, en el equipamiento de los helicópteros. Hubo también muchísimas mejoras en los pliegos. Incluso en ese año, en el 2008, aún teníamos helicópteros Bipala en Córdoba y Cádiz. Seguro que lo recordaréis, que son helicópteros que generan muchas vibraciones y no son cómodos para trabajar en EMS. Y ya en el año 2020 quizá donde ocurren los mayores cambios, ¿no? Con el último pliego que tenemos máquinas, bueno, como los 109 Grand, bueno, la mayor parte del tiempo hemos tenido 109, pero estas últimas máquinas son especialmente poderosas y capaces y evitaba el problema que teníamos con la performance, con la potencia en verano y también con los pacientes que eran un poquito altos y que nos costaba mucho meter en las máquinas que eran 109 Power. También ese año empezó un 139 en la base de Baza, que es un helicóptero único. Nadie en España tiene un helicóptero tan poderoso como ese, con tantísima capacidad, 11 plazas, muchísima autonomía y muy pocos países en Europa lo están utilizando, ¿no? Noruega, Italia, ¿no? Así que tenemos un privilegio en Andalucía de tener un helicóptero poderosísimo. Y bueno, como digo también, ese año empezaron a crearse ya no solo es que hubiera gente específicamente para hacer guardia en el helicóptero, sino que además eran compañeros que empezaron a hacer un equipo muy reducido y más reducido, que al principio pues había una enorme rotación de profesionales y se tenía menos especialización. Y desde que tenemos equipo fijo, bueno, pues se ha hecho formación específica en EMS por la empresa adjudicataria, se han hecho procedimientos, se hizo un grupo de trabajo, el grupo de trabajo pues ha hecho muchísimas mejoras de tener un estocaje específico a procedimientos de seguridad. Y bueno, la sesión tenemos un montón de ponentes extraordinarios, yo creo que va a ser muy interesante. Está orientada a todos, no solo a los que vuelan habitualmente, sino a los que vuelan ocasionalmente, eso es muy importante. Y también a los equipos terrestres, porque sin ir más lejos, la primera charla vamos a hablar de la seguridad y vamos a, digamos, a cargar las cintas especialmente en la seguridad en tierra. Y bueno, pues sin más, os voy a presentar el programa, creo que lo tenéis, pero bueno, quería repasarlo. Tenemos a Gaspar, que es nuestro focal point de Vazco, un comandante de la base de Sevilla, que lleva más de 20 años trabajando en los helicópteros en Andalucía. Tenemos a Feliciano Panela, que es un compañero del SEM, del servicio de helicópteros de Cataluña, que es una comunidad que ha hecho un enorme esfuerzo y ahora os explicará que tiene una coordinación específica, que es algo de lo que podríamos aprender y mejorar muchísimo. Vamos a, Aida nos va a contar acerca de la preparación del paciente para el vuelo, no solo enfocado a los que vuelan, sino a los equipos terrestres que tienen un paciente que va a volar, ¿no? Y luego Ernesto nos va a hablar acerca de la implantación y la extensión de la transfusión prehospitalaria, que ahora mismo es algo que se realiza en el helicóptero de Málaga, pero que se va a extender progresivamente a los otros helicópteros de Andalucía y quizás alguna base. Y aunque será una sesión específica, dentro de un mes aproximadamente, no podíamos dejar pasar la oportunidad de comentarlo en una sesión porque ya la transfusión y los helicópteros a los que están íntimamente unidos. Y bueno, creo que tenemos también la introducción a nuestro gerente, a Fernando Ayuso, que nos va a dar la presentación oficial de la sesión. Fernando, ¿estás ahí? ¿Sí? ¿No? Sí, entra directamente, es que ha tenido que ausentarse, entra directamente el primer ponente, Paco. De acuerdo. Bueno, pues el primer ponente, Gaspar Pérez, ¿vale? Que nos habla de la seguridad aeronáutica en las operaciones EMS para los equipos aéreos y para los terrestres, ¿vale? Yo creo que muchos conocéis a Gaspar, como decía, es comandante de la base de Sevilla durante más de 20 años y es nuestro interlocutor en Vasco. Seguro que va a ser muy interesante. Gaspar, adelante cuando quieras. Muchas gracias, Paco. Pues nada, buenos días a todos. Como os ha dicho Paco, pues ya son más de 20 años trabajando en esto y significa dos cosas. Que soy viejo y que a este tipo de sesiones le hemos dedicado ya algunas veces más. Hemos dedicado tiempo y hemos hecho algunas. Precisamente hablando de lo que ha dicho Paco, hablando del otro día, estuvimos pensando que es cierto que generalmente utilizamos mucho este tipo de sesiones para hablar de lo que es la seguridad en vuelo de puertas para dentro del helicóptero, lo que es para las tripulaciones de vuelo. Pero realmente hay muchos más equipos terrestres que equipos de vuelo. Así que nos pareció muy interesante que pudiéramos hablar de forma genérica de lo que conlleva eso, de lo que conlleva convivir con el helicóptero para los equipos que no vuelan. Porque realmente al final los equipos de vuelo tienen mucha más información. Siempre hay cursos que se le dan de forma gradual y nunca va a haber un equipo que entre en el helicóptero sin que tenga un curso específico. Pero es cierto que no lo habíamos dedicado tanto tiempo a estos equipos terrestres que conocieran un poco el helicóptero. Así que vamos a intentar hoy hablaros un poco de lo que es el helicóptero de puertas para afuera. Con lo cual, para lo primero os voy a presentar a nuestra herramienta de trabajo. ¿La veis? Yo creo que sí. Vale, bueno. Muy bien, Aspar, sí se ve. Vale, pues es ahí. Os presento al 109 Sierra. Básicamente es el hermano mayor del 109 Eco que hemos utilizado tantísimo tiempo. Es un helicóptero que entra dentro de la gama ligera. Básicamente es prácticamente igual que la anterior en lo que es su configuración. Es un poco más largo y un poco más ancho. Como dice Paco, nos permite ya llevar a pacientes ya de un metro noventa. Pero sobre todo lo que mejora mucho son las prestaciones con respecto al Eco, lo que nos permite trabajar con más temperatura y en sitios de mayor altura. Si os fijáis bien, es un helicóptero que llama, es más, tiene 11 metros de largo, pero de ancho sí que básicamente puede ser poco más que lo que es una ambulancia. Lo que sí es cierto es que el diámetro de rotor de 11 metros es lo que nos hace que la elección del terreno donde vayamos a aterrizar deba ser bastante amplia. Y a eso quería hacer un... haceros hincapié. La operación EMS, cuando está implicado el helicóptero, no comienza cuando llega el helicóptero. Comienza antes de que llegue el helicóptero. Si hay equipos terrestres involucrados e involucrados donde vayamos a operar, ya se pueden ir tomando medidas para facilitar la operación a los helicópteros. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues básicamente con dos puntos, que serían la elección de la zona de aterrizaje y teniendo en cuenta la aproximación que tiene que hacer el helicóptero. Por las dimensiones del helicóptero, como comprenderéis, tiene que ser por lo menos buscar una zona de 20 por 20 aproximadamente para que podamos estar libre de obstáculos. Es cierto que podemos aterrizar en una carretera, por ejemplo, que tenga pues quitamiedos que no sobrepasan el medio metro de altura, pero tendremos que por todos los medios, si es una carretera, cualquier elemento que sobrepase el metro y medio, pues evidentemente ya nos hace desistir de ese punto. Entonces, lo primero que tenemos que tener en mente, si queremos ayudar al helicóptero a elegir la zona de aterrizaje, es tener una zona despejada de obstáculos de aproximadamente 20 por 20, que sea lo más plana posible y libre de obstáculos. El terreno, que sea compacto, hacer posible hierba, grama, mucho mejor que lo que es tierra para que se evite pues todo el rebufo que levanta el helicóptero, nos puede dejar sin visibilidad si estamos hablando de tierra suelta y demás. Y una vez que hemos elegido el punto de toma, lo que sí nos podemos es preocupar de cuál es la zona de aproximación del helicóptero. Aunque el helicóptero evidentemente aterriza en mucho menos espacio que un avión y el ángulo de aproximación que tiene es mucho más vertical que el de los aviones, no trabajamos exactamente como si fuéramos un ascensor. No elegimos un punto de toma y bajamos y subimos en vertical 30 metros. Tenemos una pequeña inclinación lo que nos hace que una vez que elijamos ese punto tenemos que fijarnos si está libre la aproximación a esa zona. Básicamente, pues que no haya sobre todo si estamos trabajando en carreteras, si estamos trabajando en campo, pues que sean libres de obstáculos, que no haya cables, árboles, etcétera, que no dificulte la aproximación al helicóptero. Y una vez que hemos elegido la zona y vemos que está libre de obstáculos para la aproximación, está la hora de indicar a la tripulación de vuelo cuál es el sitio elegido. ¿Cómo hacemos esto? Pues no nos ponemos en la zona donde hemos elegido, sino mirando de frente a esa zona con el viento en la espalda para poder señalarle al helicóptero cuál es la zona de aproximación. Igual que en los aeropuertos las pistas se eligen dependiendo de cómo esté el viento, pues nosotros hacemos en las aproximaciones a los sitios lo mismo. Siempre vamos a elegir componente de viento en cara que nos ayude a la aproximación. Así que en cuanto vemos a una persona señalizando la zona y de espaldas al viento y de cara a la zona, ya empezamos a darnos cuenta de que esa persona sabe lo que está haciendo. No es la primera vez, por desgracia, que Paco y yo nos encontramos en una carretera al típico Guardia Civil que elige bien la zona, pero se pone justo en medio de la zona señalarte que es ahí donde quieres que aterrice y no se quite. Y tú vengas a dar vueltas y hasta que no se quite no podemos aterrizar. Así que elegimos apartarnos de esa zona, ponernos de espaldas al viento de frente a la superficie donde queremos que el helicóptero aterrice y señalamos cuál es esa zona con los brazos. Y ahí ya, a partir de que tome el helicóptero, comenzaría lo que es las precauciones que hay que tener alrededor de la aeronave. Para ello, os voy a presentar esta otra diapositiva. Como podéis ver, la zona que no es segura, la zona prohibida para el acceso al helicóptero es la parte del rotor de cola. El rotor de cola gira a una velocidad enorme y prácticamente no se ve una vez que está en marcha. Por lo cual, es la parte más peligrosa del helicóptero. Accederemos siempre por la parte delantera del helicóptero y siempre esperando a las instrucciones del comandante o del tripulante. Como habéis visto, hemos sombreado la zona justo delante del helicóptero, de zona amarilla. No porque sea insegura, pero sí que la punta de las palas son más bajas en esta zona y hace que, si se puede acceder por el lateral, mejor que acceder directamente desde lo que es la parte delantera. Una vez que hemos recibido la autorización del comandante, siempre se espera a ella, fuera de lo que es el eje de giro, siempre fuera del efecto del rotor. Y de forma, pues agachando la cabeza, para que la separación que haya con las palas sea la mayor posible, pues accederemos al helicóptero. Generalmente, en el 99% de las veces, vamos a esperar que se haya parado por completo el helicóptero, que hayamos parado motores y que hayamos parado el giro del rotor. Pero si por alguna circunstancia, pues hay que hacerlo con rotores en marcha, siempre, siempre, siempre esperar a la utilización del equipo y probablemente el tripulante se baje para poder ayudar a la llegada al helicóptero de estar los rotores en marcha. Para que os hagáis una pequeña idea, un poco más gráfica de cómo es la aproximación al helicóptero, os he puesto esta diapositiva, como veis, la zona que va desde las 8 hasta las 4 es la zona peligrosa y la zona delantera es por la que accederemos. También me quería remarcaros un poco en este punto en el que dice los puntos de aterrizaje que utilizan los helicópteros nunca son iguales, por lo que no existen reglas fijas. A diferencia de lo que nos encontramos cuando vamos a recepcionar un paciente en una helisuperficie, ya sea de un chare o de un hospital, el problema que nos encontramos en las carreteras, en el campo, es que las condiciones nunca son las mismas. No hay dos operaciones iguales. Con lo cual, siempre tenemos que tener muy en cuenta qué es lo que nos encontramos, cuáles son las diferencias que hay de una operación a otra. Y ahí es donde se hace fundamental siempre estar coordinados con la tripulación. Esa coordinación visual es muy importante para que no haya problemas a lo largo de la operación. Aquí, como veis, es la misma diapositiva anterior, pero sí que lleva, quería ponérosla porque lleva un poco asociado lo que pone de llevar objetos y demás. Cuando llevemos gorras, cuando llevemos pañuelos para el cuello, lo que sea, siempre que esté todo muy bien asegurado, bien cogido, si llevamos gafas que estén puestas, no que estén en la cabeza, porque al final siempre con el rebufo del helicóptero todo acaba en el suelo y acaba arrastrado y muchas veces va en dirección al rotor de cola y cuando nos damos cuenta y queremos seguirlo, pues nos encontramos con un problema. Entonces, todo lo que sea acceso al helicóptero de forma tranquila, nunca corriendo, sabemos que nuestro trabajo hay que hacerlo sin dilación, pero no con prisas. Quería compartiros con vosotros también para que veáis lo que nos podemos encontrar a veces cuando no estamos hablando de una helisuperficie, que es una zona plana, que es una zona controlada, que ya conocemos, sino cuando es en mitad de un campo, pues nos podemos encontrar situaciones como esta. Lo recomendable siempre para acceder a un helicóptero es que tú estés más bajo, que el helicóptero es siempre acceder desde zona baja. Si alguna vez vamos a una carretera y estamos accediendo al helicóptero y nosotros estamos más alto de lo que está el helicóptero, hay que tener mucho cuidado, ojo, no lo estamos haciendo bien. Rodearemos el helicóptero fuera del margen del rotor hasta que consigamos ascender hacia el helicóptero, nunca bajar hacia el helicóptero. Y al revés, cuando estemos trabajando en un helicóptero y tengamos que alejarnos de él, nunca ascenderemos la pendiente, siempre tenemos que descender la pendiente para que precisamente ese margen con el rotor sea el máximo posible y no haya ningún excedente. Y haciendo hincapié un poco en esa distancia que tenemos con el rotor, quería compartir la siguiente diapositiva, si puedo, que es esta. Esto está más enfocado a las campañas de incendio porque llevan muchos materiales, pero sí que es cierto que a veces en las camillas llevamos el larguero donde están los suelos y demás y algunas veces llevamos el brazo en alto para que el suelo vaya cayendo. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Entonces, todo esto está en vista a que el rotor esté en marcha. Ya os he dicho que en el 99% de las ocasiones se hace con el rotor parado, pero siempre hay que tener en cuenta que si está el helicóptero en marcha hay que evitar todo lo que sean objetos que sobrepasen la altura de nuestra cabeza y todo muy bien asegurado. Y como podéis ver, se repite la zona del rotor de cola, que es siempre la más peligrosa para el acceso. Y básicamente estas son las indicaciones principales a la hora de movernos en torno al helicóptero. Lo que hay que hacer es siempre estar en coordinación con los equipos sanitarios y esperar siempre a las instrucciones de la tripulación para que se pueda acceder a la zona del helicóptero. Si alguna vez tenéis la oportunidad de trabajar con un helicóptero, ya sabéis cómo podéis ayudarle a la elección de la zona de toma, sobre todo en carreteras y en campo. Y lo que es de puertas para adentro y las condiciones que se pueden utilizar, yo creo que eso ya habría que utilizarlo más otro día. Hablaremos con más tranquilidad de eso. Tenemos mucho material acerca de comunicación en cabina, puertas de emergencia, fraseología que se utiliza para poder apoyarnos en vuelo y decirnos mucho hablando poco. Pero básicamente, si hoy habéis sacado algunas nociones de cómo movernos alrededor del helicóptero y cómo facilitar la llegada del mismo, porque la operación comienza antes de que llegue el helicóptero, o no cuando llegue el helicóptero, ya antes podemos hacer mucho por esa operación, pues con eso me doy por contento. Cuando queráis. Pues muchísimas gracias, Gaspar. Lo has clavado en tiempo. Perfecto. Pues muy interesante para todos las nociones fundamentales para prevenir accidentes y hacer que sea eficiente. Yo creo que es muy bueno para todos repasar estas cosas. Habitualmente los que trabajamos en helicóptero estamos habituados, a que no lo recordéis en todos los briefings, pero los equipos que nos entregan pacientes deben ser conscientes de todos estos peligros en la aproximación segura del helicóptero. Si hay alguna pregunta, pues hacemos un pequeño debate al final, ¿vale? Y a continuación vamos a dar la bienvenida, hoy tengo mi cámara apagada, vamos a dar la bienvenida a Feliciano Panela, que es un enfermero, como decía, del SEM, del Servicio de Emergencias Médicas de Cataluña. Y bueno, él lleva más de 20 años trabajando en la coordinación específica de los helicópteros. Es una... Es muy interesante, creo que para nosotros podría ser una enorme mejora, para ellos lo fue, como nos va a contar ahora, hubo un antes y un después, ¿no? Cuando hubo un personal en la sala de coordinación de Cataluña que gestionaba específicamente los recursos aéreos. Eso ha aumentado la eficiencia, el número de demandas, la seguridad. Entonces, creo que es muy, muy interesante. Es uno de nuestras asignaturas pendientes, uno de nuestros cullos de botella. Yo creo que para mejorar la eficiencia de nuestros helicópteros en Andalucía es fundamental que aprendamos de lo que están haciendo en Cataluña y podamos hacer una coordinación, pues como nos va a contar Feliciano que hacen allí, que les hace especialmente eficientes. Y sin más, pues Feliciano, adelante. Tienes 20 minutos y nada, seguro, si necesitas algún minuto más, pues también cuenta con él, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Ante todo, muchísimas gracias por invitarme a esta sesión clínica y mi objetivo va a ser explicaros un poco cómo funciona la mesa de coordinación de la unidad de medios aéreos que está integrada dentro del sistema de emergencias médicas de Cataluña. Empezamos con la presentación. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues hasta el año 2002 había una única base y ya se gestionaban helicópteros en Cataluña, pero era de coordinación indirecta o compartiendo lo que son las emisoras con unidades terrestres. Desde el 2002 al 2012 se implantaron las cuatro bases, que más adelante veremos, y a partir de marzo del 2012, ante la necesidad de crear una forma de coordinación más eficaz y eficiente para las unidades aéreas, se creó lo que se llama la unidad de medios aéreos, la UMA, era de la C, la llamaremos la mesa Hotel Cero, en la que gestiona, coordina y da soporte a las cuatro aeronaves con las que disponemos. La mesa de coordinación está compuesta por un personal de enfermería y un personal de técnico de emergencias sanitarias. El técnico de emergencias sanitarias se le denomina auxiliar de coordinación de vuelo y al enfermero se le denomina coordinador de vuelo. La mesa está integrada, tiene una emisora propia para los cuatro helicópteros que manejamos y con todo el soporte informático que veis, triple pantalla para cada uno, líneas telefónicas y una pantalla genérica más grande en la que podemos tener como soporte para mapas o cualquier otro tipo de necesidad. La mesa se forma, es un binomio. Las dos personas intentan localizar el incidente, dar asistencia y comunicación con las aeronaves que hacemos por radio. Las cuatro aeronaves están ubicadas en cada provincia. Hotel 1 es en Barcelona, completamente en la ciudad de Sabadell. Hotel 2 en la provincia de Gerona, que está en la ciudad de Girona. Hotel 3 estaría en la provincia de Lleida, en el pueblo de Trem. Y Hotel 4, que es la provincia de Tarragona, en el pueblo de Moradero. Nuestras aeronaves son 135 T3 y 145. Eso es lo que compone nuestra flota. ¿Qué características tiene la mesa? La mesa es autónoma. Tiene la capacidad de decisión. Entre el binomio se decide a qué servicio creemos que es más conveniente enviar un helicóptero. A nivel clínico, la última palabra la tiene enfermería y si tuviera algún tipo de necesidad, tendría como soporte al CAP de la guardia, al jefe de la guardia, de lo que es el sistema de emergencias médicas. Podemos valorar directamente con el alertante, a través de líneas telefónicas. Interactuamos con todas las unidades del territorio, todas las terrestres que también están implicadas en el servicio. Normalmente, el helicóptero no trabaja solo, siempre en cooperación con otras unidades. Y gestionamos personalmente todas las acciones. Somos nosotros los que hablamos por emisora, somos nosotros los que interactuamos con otros cuerpos de seguridad, policía, mozos de escuadra, bomberos, quien sea necesario. Aquí hay un pequeño croquis de cómo funciona el sistema de emergencias médicas en lo que es en Cataluña. El paciente llama a 112 o 061. Una persona que es el gestor de demanda tiene la misión de tener la ubicación del paciente y la descripción de un problema, dónde se encuentra y qué le pasa. A partir de ahí, la consultoría sanitaria, compuesta por médicos y enfermeros, intentan crear una orientación diagnóstica que hace que, con una orientación diagnóstica, tenemos una necesidad de un tipo de unidades, unas unidades terrestres, que los gestores de recursos son los que las activan. Todo este recurso terrestre está coordinado por coordinadores técnicos y auxiliares de coordinación, que son enfermeros y técnicos de emergencia sanitaria, respectivamente. Paralelamente, la mesa de vuelo, Hotel Cero, lo que hace es monitorizar todo este proceso, intentamos detectar, cazar o localizar todos esos tipos de servicios en los que se verá beneficiado un helicóptero. Intentamos localizar ubicaciones dificultosas, coordinaciones directamente con todos los cuerpos de seguridad, hablamos con los hospitales directamente y activamos los códigos que sean necesarios para la recepción de los enfermos. Nuestro objetivo, el primero, hacer llegar un recurso premedicalizado lo antes posible. Eso puede ser sencillamente por la distancia, porque nosotros naturalmente vamos más rápido y en línea recta, ya sea porque la distancia es muy grande o porque la unidad terrestre ideal en ese momento está ocupada. Dos, detectar pacientes que sean tributarios de traslados a un centro útil que se encuentra lejano del lugar del incidente. Ahora lo miraremos. Y por último, llegar a una zona que no sea accesible por tierra. Cuando hablamos de traslado hospital útil, hablamos de pacientes con politraumáticos, IMVs, o sea, dentro del contexto de incidentes de múltiples víctimas, cuando hay un código IAM que requerirá una mesa hemodinámica, un código ICTUS o llevarlo a un sitio con neurología. Los pacientes medulares, que son pacientes más específicos que normalmente se llevan al hospital de Vallebrón. Amputaciones invalidantes con posibilidades de reinplante, generalmente solo hablamos de extremidades superiores, no inferiores. Grandes quemados, pacientes pediátricos que requieren una atención más especializada en un hospital terciario. Sospechas diagnósticas con hemorragias y entrecraniales no traumáticas que hacen efecto masa, en el que se puede beneficiar naturalmente por lo que es los movimientos de aceleración y de aceleración del helicóptero y sus vibraciones, que también son más beneficiosas las vibraciones de un recurso aéreo que no un recurso terrestre para según qué tipos de pacientes que tengan, por ejemplo, algo tan inestable como una disección de aorta. Este es un ejemplo de hospital útil en el que, por ejemplo, vemos en líneas azules. La línea azul indicaría la distancia de un recurso medicalizado hacia un punto que tardaría 20 minutos, pero si este paciente tuviera un infarto, debería llevarse al hospital terciario que se encuentra en esta zona y tardaría 50 minutos. El helicóptero tardaría 20 minutos en llegar y ver al paciente, que es el mismo tiempo que utilizaría la terrestre pero ganamos el tiempo en volver directamente a lo que es al hospital que puede hacerle la intervención necesaria. En este caso sería hemodinámica en el caso de un sinómeno con el agudo con elevación del ST. Conceptos de inaccesibilidad. Nosotros no hacemos rescates. Nuestros helicópteros no disponen de sistema de gruaje. La forma de aterrizar, nosotros para poder funcionar tenemos que aterrizar en una zona suficientemente estable como por ejemplo ha estado explicando Gaspar anteriormente, en la que podamos detener el motor. Si no podemos detener el motor, no podemos acceder a la bodega y no podemos cargar al paciente. Por lo tanto, nuestro helicóptero tiene que estar parado. A primera hora de la mañana, la forma de empezar la guardia es una de las formas más agradables de empezar. Hacemos los briefings con los equipos sanitarios. Los hacemos por videoconferencia y hacemos cuatro briefings diferenciados con las cuatro bases. En la primera base, que es la de Hotel 1 de Sabadell, también van con los equipos pediátricos, los equipos pediátricos que hablaremos más adelante, porque también, además de primarios, también realizamos traslados secundarios y con posibilidad de hacer traslado secundario especializado pediátrico, pediátrico y o neonatal. Pero eso daremos un pequeño matiz luego. En el briefing, aumentamos un poco la cohesión de grupo, un poco de conciencia situacional y también hablaremos de las características que va a tener precisamente el día, ya sea por meteorología o algún tipo de incidencia que tengamos que saber sobre la aeronave. Desde la mesa, para poder elegir a qué servicio podemos ir, debemos monitorizar en la meteorología. Es muy importante para nosotros la meteorología y tener consideración de cualquier tipo de incidencia climática que pueda alterar la operación. Por ejemplo, nosotros utilizamos, dentro de nuestra operativa normal, podemos utilizar diversas páginas web que están al alcance público de cualquier persona. Por ejemplo, aquí tenéis las páginas Windfinder y la que es la página del Windy, la famosa Windy, y entonces nos podemos monitorizar el viento, que por ejemplo los vientos que más nos afectan a nosotros en Cataluña por nuestra orografía de terreno sería la tramuntana que viene de norte o mestral que viene del noroeste. Cuando sopla tramuntana en el norte de Cataluña, en la parte sur de Cataluña, por la canaluda de Ebro, pues sopla el mestral desde noroeste. También el viento de levante es un viento que a nosotros nos perjudica un poco porque naturalmente pues es un viento húmedo que tiene el nivel de mar y ya sabemos que disminuirá la visibilidad que tendremos. Con esto son mapas sinápticos que podéis ver. El de la derecha por ejemplo es Meteoclimatic en la que las zonas azules nos definen las rachas. Todo eso lo tendremos en cuenta de cara a la operativa. La lluvia a través de Rain Alarm o por ejemplo Meteocat también que son monitores de lluvia para poder pensar qué zonas a lo mejor puede en un caso de lluvia intensa por ejemplo si veis la escala aquí de lo que es la página web Rain Alarm veréis que los colores que más nos importan empezarían a partir de naranja rojo que serían de lluvia bastante intensa. La visibilidad es lo más difícil para nosotros desde la coordinación de poder evaluar porque no tenemos cámaras en todos sitios pero intentamos monitorizar el máximo número de zonas posibles con las páginas webcam catalanas que tenemos allí y vamos a intentar descubrir las zonas que a lo mejor son más propicias a tener niebla o mala visibilidad. Naturalmente como antes Agaspar ha dicho nosotros podemos visualizar todo esto pero la tripulación de vuelo cuando está de camino es la que evaluará directamente in situ qué meteorología realmente tiene y si es adversa o no para la operación. Utilizamos el cartográfico el cartográfico para nosotros es muy importante porque cuando hemos ubicado a un enfermo intentamos darle las máximas la máxima información a la tripulación por emisora mientras están volando directamente intentamos darles unas coordenadas iniciales nosotros trabajamos con las coordenadas UTM ECO DELTA 50 que son seis números en la X siete números en la Y eso daría una zona aproximada así es como lo veríamos desde la central de coordinación y así es como lo vería la aeronave la aeronave al momento de acercarse porque esto sería una representación de una foto vía satelital tenemos puntos de referencia por ejemplo ese campo de fútbol que estáis viendo podríamos decir que el domicilio del paciente está a unos 300 metros 250 metros tenemos escalas al sureste abajo a la derecha con respecto al campo de fútbol con lo cual podríamos describir de que el domicilio está a unos con unas coordenadas iniciales que le daría a esta zona y diciendo que está a unos 250 metros al sureste de la ubicación del campo de fútbol podríamos decir que es un edificio de forma semicircular y que encontramos zonas que a lo mejor serían propicias para el aterrizaje según vean a la medida que vayan llegando naturalmente la última decisión siempre será del comandante a nivel de seguridad también en zonas interurbanas empezamos con los mapas un poco más lejos nos vamos acercando e incluso podemos utilizar la herramienta street view para poder ver cómo de plana es esta zona obviamente si a la derecha es un campo de cultivo no podemos saber realmente si ese campo la foto es estática no sabemos si ese campo de cultivo tiene el cultivo crecido o sencillamente es llano pero esos puntos de aterrizaje es un poco lo que ha comentado Gaspar necesitaríamos una zona ligeramente plana lo más plana posible naturalmente y siempre evitando lo que todo lo peor que podría ser sería la tierra y o el polvo así es como nosotros monitorizaríamos junto con las unidades terrestres los cuadrados son soporte vital básico las redondas son soporte vital avanzado con médico y los triángulos serían soporte vital avanzado únicamente con enfermería y los helicópteros ya los veis ahí la V sería un delta un directivo y así es como se vería in situ a la llegada de lo que es el incidente en este caso el minibus afectado es este de aquí qué hemos conseguido con esto desde la creación de la UMA el 2011 es el último año que se trabajó sin que hubiera la mesa de coordinación de la unidad de medios aéreos podéis ver aquí directamente estos 1520 pacientes que se atendieron en el 2011 en frente de 1966 en el 2012 las horas de vuelo invertidas en 2011 frente al 2012 que es un incremento que creemos que la eficiencia quedó bastante rematada más gráficas de diferencias entre servicios y horas de vuelo durante los últimos 10 años nosotros llevamos operando ya en marzo haremos 11 años que llevamos operando como unidad de medios aéreos la mesa de hotel pero vemos también aquí la diferencia entre tipología de servicios primarios transporte interhospitalario adultos y transporte interhospitalario pediátrico así sería diferencia entre los servicios primarios entre los que son médicos y traumatológicos y entre los traslados interhospitalarios de adultos y pediátricos las diferencias que hay lo que os enseño ahora lo que os enseño ahora es perdón lo que os enseño ahora es la incubadora que os he dicho de que podemos pediatrizar el helicóptero lo podemos pediatrizar para hacer un traslado interhospitalario pediátrico y o neonatal y es la incubadora la última que tenemos ahora mismo que puede equiparse en el helicóptero hotel 1 el que se encuentra en Sabadell y a partir de ahí pues hacer servicio ocasionalmente también pueden hacer primarios los equipos de pediatría se encuentran en el hospital de San Pau y en el hospital Parcauli en el caso de que se active el equipo de pediatría se bajaría el médico y enfermero el médico y enfermero de adultos y subiría el médico y enfermero de pediatría Feliciano mira a ver si tienes ruido de fondo por ahí están todos los micros apagados y hay un ruido no se oye bien no sé si eres tú creo que hay uno Guillermo García tiene abierto el micro Guillermo tiene el micrófono abierto si administrador si puede silenciarle ya está vale gracias nosotros ahora lo que empezamos a practicar es el vuelo nocturno vale el vuelo nocturno ya sabéis que hemos empezado a aplicarlo hace unos 5 años vale empezamos en el 2016 y nos basamos en visual flight break que en un principio serían las reglas visuales pese a que sea vuelo nocturno nosotros partimos aún hacemos un vuelo parcialmente visual no es totalmente instrumental vamos siguiendo puntos de luz los servicios primarios de los que hemos hablado siempre se hacen de orto a ocaso los secundarios que ahora podemos realizar de noche son de ocaso a orto y solo se pueden hacer en las helisuperficies hospitalarias de Cataluña que están habilitadas 24 horas que actualmente tenemos 16 helisuperficies que es este listado de aquí se han generado una serie de rutas de luz en las que el helicóptero que funciona 24 horas únicamente es el que está en el centro de Cataluña en Barcelona en Sabadell y puede dar soporte para hacer traslado secundario no puede hacer primario porque solo puede aterrizar solo puede aterrizar en las helisuperficies marcadas si fuera un primario debería ser un primario diferido o sea una unidad terrestre debería llevarlo a un hospital en la que la helisuperficie está habilitada para el vuelo nocturno esto es otra diapositiva en la que podéis ver un poco las diferentes rutas que coinciden siempre con líneas de luz aquí un ejemplo de cómo se va desde Sabadell hasta Trem siguiendo con todos los waypoints estos triángulos que veis en el camino son puntos en los que el helicóptero a medida que va llegando evalúa si puede llegar al siguiente punto porque naturalmente aunque volemos de noche y nuestro vuelo no es totalmente instrumental se basa en los puntos de luz la visibilidad y la meteorología también influiría para poder llegar o no al servicio que tengamos que ubicar ¿qué características tenemos? pues que solo hay un helicóptero de momento para la cobertura nocturna 24 horas la meteorología es muy importante porque es multisectorial naturalmente por las grandes distancias que se recogen que es de punta a punta de Cataluña hay que tener un concepto de meteorología muy certero lo más certero posible requiere un plan de vuelo que son las rutas que os he enseñado en este momento las velocidades medias son de 220 kilómetros por hora y los waypoints que habíamos comentado que son cada 15 millas son 28 kilómetros aproximadamente son los puntos en los que indica si se puede seguir al siguiente waypoint y continuar con la misión y naturalmente valorar cuáles son las alturas que debemos sobrepasar pues para por ejemplo atravesar lo que es una cordillera montañosa los traslados interhospitalarios debemos pensar siempre si el paciente es tiempo dependiente qué tipo de traslado es si es un tipo de traslado en el que se beneficia de un traslado en helicóptero como habíamos hablado antes por ejemplo los movimientos de aceleración de aceleración que en el helicóptero son constantes o las vibraciones que serían por ejemplo para disecciones de aorta o cualquier otro tipo de enfermo y si la unidad ideal está ocupada naturalmente a veces el servicio ideal se podría hacer con una unidad terrestre pero por alguna razón pues no está ocupada porque está trabajando o está inoperativa por cualquier razón estos son los disculpadme antes he dicho que empezamos a volar el 2016 mentira 2018 disculpadme vale empezamos a volar en vuelo nocturno desde el 2018 y estos son los servicios que se han realizado hasta ahora no son muchos son los números que de momento tenemos pero también estamos empezando y dando nuestros primeros pasos veréis que hay servicios que pone primarios significa servicios que hemos llegado al paciente entre orto y ocaso hemos cargado el paciente dentro de orto y ocaso y no nos hemos elevado dentro de orto y ocaso y el vuelo se ha hecho ya posterior al ocaso vale por lo tanto si por ejemplo el sol se ponía a las 19.35 nuestro objetivo era tener el paciente dentro del helicóptero y estar en el aire en el aire a las 19.35 a partir de ese momento entramos en vuelo nocturno y nos dirigimos al hospital destino por eso son estos servicios primarios que tenemos marcaros aquí muchísimas gracias a todos por vuestra atención y espero que haya sido de vuestro interés muchísimas gracias Feliciano por la charla magnífica creo que es especialmente interesante lo que estáis lo que estáis haciendo allí y nos puede ser muy muy útil yo creo que mis compañeros seguro que coincidirán en que nuestra mejora de la eficiencia de nuestro servicio va por ese camino yo me llevo muchas bueno ya conocía la mesa por congresos situaciones previas y me parecía fundamental que estuvieses aquí y nada yo creo que comentar no solo la eficiencia de la mesa la implicación de estos enfermeros y técnicos especializados cosas tan interesantes como el briefing que hacéis con los equipos cada mañana y el incremento de la demanda que vi que fue casi de un 33% más de servicios de helicópteros entre el año 2011 y el 2012 con la incorporación de la mesa creo que eso es algo maravilloso para un servicio que sería muchísimo más eficiente queda clarísimo que sería muy muy útil me parece justo también comentar o mencionar a Jaime Gil que fue uno de los creadores de esta mesa de recursos aéreos y que es un profesional que ya se ha jubilado y que es de Jerez que es andaluz sí, sí no, no además lo crearon Jaime y Merche Merche aún está con nosotros pero sí, sí eso es correcto y bueno sobre el vuelo nocturno muchos compañeros seguro que se están preguntando que lo interesante que sería bueno que por qué no podemos hacer vuelo nocturno aquí bueno no es un tema de los helicópteros pueden volar de día y de noche es más que nada una inversión en infraestructura lo importante es que como veis que son principalmente traslados secundarios los hospitales de origen y destino tengan helipuertos preparados para poder operar de noche y eso supone una inversión que ni siquiera se puede hacer daño para otro esto supone una planificación o sea estoy seguro que con los años el vuelo nocturno se irá extendiendo progresivamente a todas las comunidades pero que es algo que requiere de una planificación de inversiones muy potentes que los hospitales de nueva construcción se hagan con helipuertos y que los hospitales antiguos pues en Cataluña de hecho habéis hecho una inversión impresionante en uno de los hospitales que se ha puesto un helipuerto elevado anexo ¿verdad? y que ha sido una obra realmente de ingeniería pues de estas de que salga en la tele ¿no? realmente ¿no? es noticia ¿no? seguro que nos puedes contar ¿no? y que es un hospital muy antiguo donde no habían sido un helipuerto y bueno pues con una inversión y una ingeniería extraordinaria pues se ha dotado de la capacidad de recibir pacientes de día y de noche directamente al hospital ¿no? es el Vallebrón Vallebrón exactamente pues Vallebrón históricamente tenía ya una ley superficie pero no era no estaba suficiente habilitada después hubo una una que es así digamos fue provisional y ahora últimamente ya la tiene el final del del trauma o el hospital de San Pablo que lo tiene en medio de la ciudad de Barcelona es que es y es el camino que tenemos que tomar ¿no? son cosas que no se pueden hacer daño para otro que son inversiones enormes pero que nos pasa igual aquí hemos tenido helipuertos en el hospital Virgen del Rocío que es uno de los hospitales referentes en Andalucía y que recibe muchísimas cosas grandes quemados reimplantes que son servicios muy ligados con el helicóptero y que lamentablemente hace años se podía operar y aterrizar directamente en ese hospital y actualmente no se puede ¿no? estoy seguro que el camino también irá por eso planificar inversiones para conseguir que podamos dotar a hospitales como ese de un helipuerto donde poder operar de día y de noche ¿no? pues muchísimas gracias Felicianos vamos a dar paso al siguiente ponente he visto que hay muchas preguntas interesantes las dejamos para el final o si os parece que hacemos tenemos ahí un tiempito para debate la siguiente ponente seguro que la conocéis la mayoría es Aida Checa que es la coordinadora de cuidados del servicio provincial de Málaga lo que igual no sabéis es que bueno Aida es experta universitaria en helicópteros por la Universidad de Alicante es un curso que compartimos y que tiene 30 créditos es el curso más extenso que se hace el helicóptero en España que tiene experiencia de vuelo en ambas castillas volando en servicios de 12 horas y de 24 horas bueno es nuestro referente en helicóptero dentro de la dirección asistencial y nos va a hablar sobre la preparación del paciente para el vuelo no solo centrado en los profesionales que van a acompañar a los pacientes en el vuelo sino también en los equipos terrestres que nos van a transferir a los helicópteros van a transferir a algún paciente ¿no? cómo debería ir ese paciente en condiciones ideales para volar pues Aida a todos tuyos muchas gracias Paco bueno antes de nada buenos días a todos muchísimas gracias por tu asistencia voy a compartir en pantalla ¿se escucha bien Paco? se escucha muy bien y se ve la pantalla perfecto a ver si vale se ve bien perfectamente muy bien perfecta pantalla completa estupendo muy bien vale pues vamos a comenzar con la presentación de la preparación para el vuelo que me gustaría darle las gracias también a Domingo que es un enfermero del helicóptero de Cádiz que ha colaborado en la elaboración de esta presentación y vamos a comenzar a ver si me pasa vale a modo de introducción vamos a empezar un poco con la presentación de los modelos de helicópteros que tenemos en Andalucía como nos ha dicho Gaspar tenemos el 109 Gran y el 139 el 109 es un helicóptero tipo ligero que opera en Málaga a Córdoba y Huelva y el 139 es un helicóptero tipo medio que lo tenemos en Baza en la provincia de Granada y principalmente se encuentra este modelo allí por las características del territorio en el que opera Aida disculpa se escucha mucho ruido de fondo como si fuese un teclado o que el micrófono esté rozando con algo y están todos los micros silenciados igual en tu micrófono hay algo de ruido porque no veo nadie más a ver si hay algún roce o ahora no se escucha nada es como si fuese el tecleo que se escucha mucho no sé pues no estoy haciendo absolutamente nada vale se escucha se entiende bien pero hay un poco de ruido y están todos los micros silenciados salgo y entro mira Paco si ves que se pone que no es muy agradable si quieres salgo y entro que así lo hemos hecho antes para que el micrófono funcionase mejor tú me dices vale pues intentalo perfecto venga si salí entra y te damos perfecto muy bien Guillermo también tiene el micrófono que se le activa a ver si podemos silenciarlo ahí gracias a los administradores que pueden silenciar micrófonos que están ahí al quite de silenciar los ruidos estoy también pendiente mientras se conecta Aida de nuevo de las preguntas que se van haciendo voy tomando nota para ese debate posterior de las preguntas más interesantes que son bastantes ¿ya estás de nuevo aquí? ¿se escucha mejor? yo creo que sí a ver qué tal como un tecleo o algo así o un roce adelante venga ¿se ve la presentación? perfectamente sí no está la pantalla completa todavía pero se ve bien venga a ver si es ahora ¿no? perfectamente muy bien venga vale pues continuamos vale bueno como sabéis el objetivo principal del traslado aéreo pues es la reducción del tiempo porque el diagnóstico precoz el inicio temprano de un tratamiento puede aumentar las posibilidades de curación y minimizar los riesgos de las células de nuestros pacientes en el traslado aéreo tenemos que tener en cuenta que existe una serie de condicionantes tanto físicos de la aeronave como condicionantes aeronáuticos o los fisiopatológicos los condicionantes físicos de la aeronave nos podemos el principal nos podemos encontrar la capacidad de carga que es el peso máximo al despegue y depende del modelo de helicóptero y los condicionantes meteorológicos las dimensiones de las cabinas asistenciales y aquí tenemos esta es la cabina asistencial del helicóptero 109 como va a ir bastante pequeñita y cerquita del paciente y aquí tenéis la cabina asistencial del 139 bastante más con mayor capacidad e incluso de uso de doble camilla ambos modelos tienen el embarque lateral porque otra peculiaridad es la accesibilidad pero como no funciona un compañero de Cataluña hay algunos modelos que tienen el embarque trasero y como condicionantes aeronáuticos tener en cuenta la meteorología que es el factor principal para poder operar la autonomía del vuelo las dimensiones de los puntos de toma y las necesidades de helisuperficia como hemos comentado anteriormente los helicópteros atracuen en cualquier punto pero necesitan unas condiciones mínimas para despacio y la necesidad de helisuperficia en los hospitales para evitar esos desplazamientos terrestres y aumento de tiempo para llevar al paciente a los hospitales de referencia como veis algunos como está en la helisuperficia de cruces de Bilbao que tiene directamente el acceso a críticos y vamos a un tiempo precioso que nos ahorramos y también pues necesitan que toda la electromedicina que llevamos en los helicópteros pues necesitan de que hayan pasado una previa certificación de vuelo y luego nos encontramos con la fisiopatología aeronáutica que vamos a hacer un breve repaso todos conocéis pero vamos a hacer un breve repaso y recordad que con la altitud pues se condiciona la hipoxia y la hipovaria lo cual provoca una disminución de la corte de oxígeno en las células y la expansión de lo que hacen las cavidades corporales tanto naturales como las artificiales y recordad que el aire es más frío y seco es importante que consideremos los factores extrasores para nuestros pacientes como son el ruido las vibraciones los movimientos en todos los ejes las temperaturas ya que desciende unos 6,5 grados cada mil metros de altura y el espacio confinado que es un poco desagradable entre el olor cambios lumínicos etcétera por lo que es muy importante que antes de despegar completemos y realicemos una evaluación sistemática y anticiparnos las complicaciones muy importante a los pacientes conscientes informarlos y protegerlos vamos a comenzar con la preparación para el vuelo del paciente y vamos a seguir la metodología basada en una evaluación del paciente mediante la X A B C y D importante nos vamos a centrar en prevenir mejor que tratar en vuelo en la evaluación de la X de las hemorragias pues importante controlar todas las hemorragias de nuestros conscientes antes de embarcar y tener en cuenta que en aquellos traslados en aquellas asistencias primarias diferidas o secundarias pues que cuando asistamos al paciente valoremos el método de control de sangrado que han utilizado y la medicación administrada por si en vuelo tenemos alguna complicación y necesitamos administrar medicación o si se nos sangra tener en cuenta que el set de contra de hemorragias por ejemplo en nuestro helicóptero va en la mochila de circulatorio y en el modelo del 109 va en bodega durante el vuelo por lo que si tenemos un paciente con una hemorragia es importante que no acordemos que tengamos material discónica a mano para poder tratarla ante cualquier complicación durante el vuelo en la vía aérea tener en cuenta la necesidad de tener siempre la vía aérea protegida ante la duda aislarla es importante que durante todo el vuelo los cambios de presión que se producen con la altura tenerlos controlados mediante una monitorización continua con un manómetro es importante tener presión entre 20 y 30 centímetros de agua y también se puede utilizar para el neumo suero o agua pero esto no quita de que se pueda quedar alguna burbuja y durante el vuelo esa burbuja pueda producir cambios por lo que independientemente con lo que tengamos sellado el neumo controla los cambios de presión el tubo el tubo de rotaquea es muy importante tenerlo tenerlo registrado a la profundidad previamente al vuelo ya que con las vibraciones es muy susceptible de desplazamiento hay algunos dispositivos específicos muy buenos como son el tipo toma o los tradicionales que les podemos aplicar también una canula importante tener el aspirador accesible y preparado con la sonda tener unos recursos alternativos como el ambu y una canula de aire para aquellos casos en los que podamos tener riesgo de distribución y considerar que los pacientes pediátricos tienen sus anatomías y dimensiones con las vibraciones tienen un mayor riesgo de distribución en la ventilación con la altura existen modificaciones de las de las saturaciones perdón es que me están llamando por teléfono perdón con la altura la concentración de oxígeno varía por lo que hay que mantener unas saturaciones mínimas y para ello podemos utilizar las mascarillas ajustables de G2 importante no hiperoxigenar a los pacientes y tener en cuenta su estado basal durante el vuelo la ocultación es prácticamente imposible por los ruidos por lo que eso es un factor que tenemos que tener en cuenta y considerarlo mucha precaución con las nebulizaciones en caso de tener que utilizarlo tener en cuenta que la cadena existencial es muy perimita y se crea un ambiente hiperoxigenado y encima lo que tenemos es un rotor a altas temperaturas por lo que en el caso de tener que utilizar una nebulización en un vuelo acordaros de mantener las ventanas abiertas para favorecer una circulación de aire en la ventilación en la ventilación cuando tengamos que utilizarla intentar adaptarla antes del vuelo para comprobar y tener un buen feedback del paciente que está correctamente adaptado y durante el vuelo acordaros de tener alguna vigilancia continua visual y un acceso rápido de poder retirarla para en el momento que nosotros creamos que nuestro paciente está nauseoso o tiene riesgo de vómito con la ventilación mecánica invasiva acordaros que los parámetros que se tienen ajustado en tierra durante el vuelo por la modificación de las presiones se pueden ver afectados y necesidad de modificarlos si la patología lo permite la ventilación mecánica invasiva acordaros del sondaje nasogástrico ya que previene de la distensión gástrica y en todos los pacientes elevar el cabecero a unos 30 grados si su patología lo permite por supuesto para evitar el reflujo gástrico y las posibles broncoaspiraciones en vuelo es importante tener a nuestros pacientes monitorizados de saturación cancografía canometría y a aquellos pacientes que nos llevemos que tengamos sospechas de neumotoras simples o que no sepamos que tenga riesgo de poder tener neumotoras recordar que durante el vuelo los bases se van a expandir por lo que esa posible sospecha de neumotoras en vuelo se nos puede hacer la tensión y recordar tener el material a la mano accesible para poder entrenarlo en el caso de G726 los pacientes secundarios que trasladamos con granja torácico previamente al vuelo aseguramos de esa permeabilidad y controlar que durante el vuelo sigue siendo efectiva o aumentarla porque se puede ver modificada por las presiones y prever la cantidad de oxígeno sabemos que el oxígeno que tenemos en el helicóptero es limitado lo que tenemos que tener los cálculos realizados previamente al vuelo de las necesidades en el circulatorio los pacientes que vayan a transportar en helicóptero es recomendable tener dos vías venosas de gran calibre pero recordad que prima la vía frente al calibre intentaremos que esas vías sean los miembros más próximos a nosotros para poder tener accesible rápidamente en el caso de tener que administrar medicación sin necesidad de desabrosarnos el cinturón la vía entraba es una vía alternativa y preferiblemente para los pacientes que van a ser trasladados en helicóptero utilizar el número por la accesibilidad si es posible y comprobar que en aquellos traslados secundarios los que las vías ya están tan alicadas pues que estén perfectamente permeables y aseguradas en el tema de las perfusiones reducirla al mínimo posible y en aquellos secundarios los que veamos que ya no nos van a llegar al hospital de destino pues dejándolas preparadas previamente para evitar manipulación en vuelo que son posibles pero evitamos tener que tener pincho abierto durante el vuelo el ritmo de infusión con las presiones se ve modificado por lo que tenemos que valorar también el uso de presuppresores o bombas para aquellas medicaciones que lo precisen prevenir y evitar el envase de gristar si necesitamos tener un control de la diuresis y el volumen de nuestros pacientes valorar previamente al vuelo el soldaje vesical de una técnica estéril en la monitorización tenemos que tener en cuenta que con las vibraciones podemos tener una monitorización muy artefactada por lo que también es importante que los monitores tengan un filtro y los pacientes que tengamos con hipotensión recordad que en la aceleración y desaceleración con los movimientos provoca ese hipotensión se puede agudizar y que es imposible tomar las tensiones manuales durante el vuelo por el fluido y en el caso de que tengamos un paciente que sea susceptible de poder tener una terapia eléctrica uso de parches multifuncionadas de palas ni nada son solamente los parches los podemos dejar acoplados previamente al vuelo pues si donde el vuelo no podemos soltar el cinturón que lo tengamos preparado y vamos a hablar un poquito de las emergencias para tenerlas claras es importante que conozcamos que una emergencia médica en vuelo puede afectar a la normalidad del vuelo por lo que una resolución inadecuada de ella puede transformar una emergencia médica en una emergencia aeronáutica la emergencia se clasifica en cuatro tipos la de tipo 0 que no requiere ninguna emergencia la de tipo 1 que sería una base de alerta que simplemente tenemos que informar como puede ser una RCP o pacientes portadores de marcapaso interno que no requieran terapia eléctrica tipo 2 aquellos pacientes con marcapaso externo portadores de un DAI o balón de contrapulsación deberemos de informar la circulación de vuelo y estar atentos a cualquier cambio y a la emergencia tipo 3 que son las más críticas que la de circulación en vuelo o reversión eléctrica de arriba son importantes detectar la salud actual en vuelo ya que tiene un riesgo de propagarse esa descarga y que pasa la estructura de helicóptero los instrumentos de avión y para radiofrecuencia incluso a uno de los tripulantes y sanitarios por lo que se puede descargar y utilizar terapia en vuelo pero es muy importante comunicarnos y siempre que nuestro paciente se encuentre dentro del colchón de vacío ya que es el único aislante entre el paciente y la estructura del helicóptero el proceso sería el siguiente que sería detectar la emergencia informada la tripulación de vuelo proceder con el procedimiento e iniciar frecuentemente una RCP en el momento que detectemos la necesidad de desfibrilar comunicárselo al piloto y aplicar el protocolo de desfibrilación en el vuelo si es posible intentar aterrizar y si no continuar con la terapia eléctrica en vuelo recordar que estos pacientes para poder desfibrilar como he dicho necesitan estar en el colchón de vacío y que el oxígeno permanezca por tanto en la parte neurológica los pacientes es importante que conozcamos su situación basada susceptibles de evolucionar por ejemplo si tenemos un paciente que nos dicen que tiene alguna demencia o algún tipo de trastorno pues conocerla y nos pueden informar pues bueno tenerla por si hay alguna evolución durante el vuelo que no nos asustemos en aquellos pacientes que estén muy agitados psicóticos ese tipo de pacientes tenemos que tener pacientes muy muy bien controlados previamente al vuelo incluso valorar una intubación si precisa informar la circulación del vuelo y en el caso de que tenga cualquier riesgo de seguridad en el vuelo pues valorar el traslado por tierra tener en cuenta precaución con los traumatismos cranencefales y con los traumatismos cranencefales con la posible gestión secundaria de trauma que pueden hacer durante el vuelo registrar la evolución del estado neurológico mediante el uso de escala o BIS prevenir el efecto estroboscópico en los pacientes que le podemos hacer un poquito de sombra en los ojos si vemos que son susceptibles prevenir la cinetosis evitar temperaturas muy altas favorecer corrientes de aire etcétera incluso si vemos que el paciente es muy susceptible de utilizar el uso de antieméticos a los pacientes conscientes informar de la comunicación no verbal en vuelo esto le reduce bastante la ansiedad y tener en cuenta que en la aceleración y desaceleraciones la PIC puede verse condicionada en el aumento de la presión intergranial en la exposición es importante tener asegurados todos los elementos que tenemos en la cadena asistencial valorar la posición del traslado por las modificaciones que se tienen en el organismo en la aceleración y desaceleraciones la inmovilización cuando en un paciente de poli-trauma con el vacío hecho tener el control de la presión de la perla y del colchón de vacío sobre todo en los momentos de despedida y de aterrizaje ya que las presiones se ven condicionadas y así el vacío que se vaya haciendo es importante que tengamos la pálvula accesible y a mano para en el caso de tener que arreglar cualquier modificación y considerar que tener en cuenta que están contradicadas las perlas neumáticas por la expresión de gases que se puede hacer en altura y lesiones para prevenir las aplicaciones del vuelo el uso del colchón de vacío como los pacientes tienen que el colchón de vacío pues absorbe esas aplicaciones del control importante el control térmico en especial en aquellos pacientes más susceptibles como son los grandes quemados la hipotermia prevenirla retirar la ropa húmeda uso de sábanas calificación suero caliente incluso el colchón no sirve también un poco para protegerlo y en el caso de la hipertermia pues tener el colchón de vacío por supuesto pero mantenerlo abierto en favor de hacer la ventilación aire acondicionado etc. El ruido pondremos a todos los pacientes tanto pacientes como inconscientes con protección acústica ya que aquellos pacientes que se han ido relajados les previene también de la solucionación y considerar que todos los objetos enclavados deben estar bien fijados previamente al vuelo porque con las aplicaciones tienen gran riesgo de desplazamiento y de actualizarse la lesión es importante tener los epidios tanto sanitarios como pacientes y siguiendo los protocolos y luego tenemos las situaciones especiales como en el caso de la embarazada considerar que el paciente tiene un poco limitado el acceso a la zona pérdica y en el caso de que no encuentre un momento embarazada con parte de un curso pues quizá hay que valorar el trabajo con tierra a aquellos pacientes con ECMO el personal el personal los traslados de los pacientes con ECMO son personal especializado dentro de hospital y necesita espacio y ese tipo de personal extra por lo que ahora mismo en Andalucía solamente sería posible realizar esos traslados con el modelo 139 es importante llevar el EPIC pero el EPIC es que nos exija nuestros procedimientos y considerar también que tenemos la disponibilidad de muchos de cámaras para ello y luego en el caso de las jugadoras estas en Andalucía las tenemos disponibles en el helicóptero de Granada y de Málaga así es como queda bien el helicóptero 139 accesible por ambos lados ese es como queda en el helicóptero de Málaga Aida creo que no se oye tu audio mira a ver si es que estás muy cerca del micrófono o algo así hay muchísimo mucho ruido sí se escucha con muchísimo ruido Aida sí se entiende pero es verdad que hay muchísimo ruido un ruido constante entrecortado un poco no tengo absolutamente y yo puedo hacerle es que no tengo nada ya bueno a ver si es que estás muy cerca del micrófono estás conectado muy lejos cambia la distancia y yo creo que yo creo que es problema del micro o de cobertura yo creo que igual tienes mala cobertura mal internet donde estás sí porque hoy durante las pruebas se te oía perfectamente no estaba este sonido puede ser un tema de cobertura o algo de eso o algo para terminar se te escucha muy mal recortada que no tienes cobertura yo creo tienes mala señal ya no sé no sé ya qué hacerle ya bueno estoy terminando ya termina porque te oí recortada pero te oí concluyo yo creo que más o menos se ha entendido dificultoso pero se entiende vale bueno termino porque quedan dos presentaciones muy importante previo al despegue pues informar a la familia cómo está la seguridad vial en el traslado de menor reparar el riesgo beneficio si se puede si hay disponibilidad de poder ir acompañado en el caso disculpa Ida pero voy a quitar la cámara a ver si así todo el ancho de banda se usa para el audio ¿vale? perfecto por eso un poquito mejor con mucho ruido continuo vamos a acabar la presentación igualmente sí termino comunicar la comunicación en el presente el tiempo lo óptimo la comunicación necesita que intentar dejar llamar a las dos del coordinador por dar la referencia para dar los avisos que necesiten y comprobar que tenemos todo el material y un método del uso del check pues muchísimas gracias por la presentación aunque es verdad que ha sido un poquito dificultoso algún problema con el micro con la cobertura o algo así pero muy interesante hemos repasado todos los temas fundamentales para la hora de embarcar un paciente en el helicóptero tanto para los equipos que van a hablar con él como para los equipos que le van a pasar el paciente a los compañeros que vuelan y yo entre las muchas cosas que has dicho tan interesante me gustaría remarcar la importancia que tiene el colchón de vacío que es un tema fundamental en la seguridad que no solo aísla al paciente de la estructura del helicóptero para si hay que administrar una terapia eléctrica en vuelo y es algo que no puedes colocar cuando ya estás en vuelo sino como además evita o minimiza las vibraciones durante el vuelo las vibraciones son inevitables pero podemos mitigarlas con el uso del colchón de vacío en su contra es verdad que es relativamente voluminoso aunque el modelo que tenemos ahora es el más compacto que hemos tenido nunca y luego pues también entre las pegas es que da calor evidentemente en verano el paciente ahí envuelto pues pasa pasa calor incluso también en invierno el tema de que si el colchón está en la noche en el helicóptero y esa noche hace una temperatura muy muy baja en la base cuando pones un paciente a primera hora de la mañana sobre el colchón de vacío pues está helado y eso le roba caro a un paciente y para algún paciente de víctima de trauma por ejemplo puede ser un tema importante con lo que es importante también colocar algún tipo de manta sobre el colchón de vacío antes de colocar al paciente bueno pues creo bueno pues creo que ha habido algunas preguntas interesantes que abordaremos después de la última charla paso a presentar a Ernesto Muñoz que es enfermero compañero de helicóptero de Málaga muchos le conoceréis porque es un gran docente que tiene muchísima trayectoria como instructor en muchos programas muchas gracias Paco y bueno igual lo que no sabéis todos es que Ernesto es el referente del grupo de trabajo o de la comisión del comité o como queramos llamarlo que ha desarrollado un sistema para transfusión prehospitalaria que si bien no es el primero que se hace en España porque ya se está haciendo en Castilla-La Mancha en Cataluña y en Aragón sí que es un sistema que al pasar de ser el último es uno de los más eficientes y seguros tiene varios detalles que lo hacen realmente diferente a lo demás y entre ellos pues el digamos el hardware que se utiliza las neveras que estamos utilizando son muy muy seguras porque no se utiliza material congelado es importante que la sangre no se caliente más allá de entre 6 y 10 grados pero que tampoco se enfríe más abajo de 1 o 2 grados porque ambas cosas podrían provocar hemólisis y eso sería un grave problema para la seguridad del paciente si no estamos absolutamente seguros que la sangre que la administramos está en perfecto estado incluso cuando la devolvemos al hospital entonces desarrollar este procedimiento ha requerido unos estándares de seguridad magníficos y han salido también que los hematólogos en algún congreso pues nos han dado un premio nacional al sistema que estamos utilizando en Málaga que os va a detallar ahora y que pronto esperamos que se va a ir extendiendo poco a poco al resto de los helicópteros pues Ernesto todo es tuyo cuéntanos muy bien pues nada pues nada Paco muchísimas gracias y bueno comentar solo que bueno en estos 15-20 minutos que tengo lo que pienso es contextualizar un poco lo que es en sí el proyecto nuestro de transfusión sanguínea extrahospitalaria y no voy a entrar al detalle realmente de ninguna operativa eso lo vamos a ver el mes próximo que me ha confirmado hoy Manuel de la Cal que la siguiente sesión webinar va a ser justamente sobre todo el procedimiento nuestro de transfusión extrahospitalaria voy a compartir pantalla para empezar comentarme si lo si lo vemos se ve muy bien le pongo la pantalla completa si quieres muy bien perfecto lo tenéis ¿no? vale muy bien bueno pues a modo de introducción yo quería comentar que la transfusión sanguínea extrahospitalaria en el ámbito civil para el manejo precoz del un momento la transfusión sanguínea extrahospitalaria en el ámbito civil para el manejo precoz del paciente sangrante está documentada desde el año 1985 en Estados Unidos desde entonces pues son muchos los sistemas de emergencia extrahospitalario que han ido incluyendo en su práctica asistencial aquí tenemos ejemplos por ejemplo de ingleses de australianos están los italianos los noruegos muchísimos países en España hay tres comunidades que disponen de transfusión sanguínea extrahospitalaria la última que se ha incorporado con el helicóptero de Málaga del 061 ha sido justamente la comunidad andaluza ¿cómo ha sido esto posible? pues esto se ha llevado a cabo gracias al proyecto TREX el proyecto TREX es un proyecto 100% andaluz es multidisciplinar y es un proyecto interniveles que nace en la primavera de marzo del 2021 con el objetivo de incorporar la transfusión sanguínea extrahospitalaria en la asistencia de los equipos de emergencia de 061 de nuestra comunidad de Andalucía es un proyecto que nace impulsado por el 061 y por la red andaluza de medicina transfusional y que ha requerido la colaboración del hospital clínico universitario tanto de la unidad de hematología como del servicio de transfusión y comentaros que bueno este proyecto cuando empieza empieza con muchísimas dudas con muchísimas preguntas sin saber ni siquiera si íbamos a llevarlo a buen puerto y comentaros que 18 meses después podemos decir que actualmente en el ELMA es una realidad no hablamos de proyecto 3 hablamos ya de procedimiento 3 de procedimiento de transfusión extrahospitalaria y nos hemos convertido en la primera y hasta ahora única base y único recurso extrahospitalario de Andalucía que tiene capacidad depositaria y capacidad transfusional actualmente llevamos 8 pacientes transfundidos y nuestro objetivo es llevarlo al resto de helicópteros de Andalucía de ahí que hablemos de proyecto 3 estando todavía en su fase de proyecto ¿cuál es nuestro objetivo? pues que el sistema de emergencia de nuestra comunidad pueda dar cobertura transfusional extrahospitalaria pues a todos los ciudadanos de nuestra comunidad la incorporación de la hemoterapia a nuestro sistema de emergencia a través de nuestro helicóptero de 061 la verdad que ha sido una tarea bastante laboriosa larga y ardua antes de llegar aquí a lo que yo pongo en tercero de fase de transfusión que sepáis que hemos tenido que superar una fase de validación previa con requisitos marcados por la red andaluz de medicina transfusional para pasar después a una fase de autorización sanitaria ¿cuáles eran los objetivos que se planteaban en esta primera fase? la de validación pues sobre todo que cumpliéramos la normativa que está establecida y que es muy férrea donde están publicados todos los estándares de calidad transfusional ¿sobre qué se ceñía estos objetivos? pues sobre todo por si éramos capaces de mantener la temperatura tanto en almacenamiento como en transporte y el objetivo principal era que comprobáramos que le demostráramos que éramos capaces de tanto conservar como transportar en un helicóptero que en verano está a una altísima temperatura que tiene vibración y que está sometido a una altitud y ellos lo que querían ver es que ese componente sanguíneo que nosotros llevábamos de ello no se resentía en su calidad justamente para eso lo que hicimos fue esta fase de pilotaje de validación llevarla en los meses de verano que era cuando había mayor estrés térmico y cuando iba a ser más difícil de conseguir ¿qué nos hizo los controles de calidad? pues lo hizo el centro de transfusión de Málaga que también era quien nos daba el componente sanguíneo ¿qué nos daba para la fase de validación? pues no nos daba cero negativo en esta fase de validación no existía transfusión sanguínea nos daban siempre dos bolsas de concentrado de Matías que era lo que pretendíamos llevar nosotros a posteriori nos la daban del grupo que en mayor o de masía tuvieran en el centro de transfusión y la teníamos durante dos semanas todas las asistencias que hacíamos la nevera de transporte salía con los dos concentrados de Matías y cada dos semanas lo que hacíamos era entregar esos concentrados de Matías con el registro encriptado que genera el data logger y con la tabla con toda la información de los vuelos que íbamos haciendo en total ¿qué nos hicieron? pues 12 controles de Molisei y 6 controles de contaminación bacterianas y bueno pues todos salieron correctos con lo cual conseguimos el aprobado de esta fase de validación muy bien superamos la fase de validación ¿a qué vamos? pues a la fase de autorización sanitaria tenéis que saber que desde que empezamos el proyecto 3 en la primavera del 2021 y se entera la consejería de salud a la que se le informa nos asignan un inspector propio de la consejería de salud que está al tanto y viendo cada uno de los pasos que vamos consiguiendo y este inspector nos solicita una vez que hemos superado la fase de validación nos solicita ciertos criterios ¿vale? para poder darnos esa certificación entre ellas por ejemplo el procedimiento conjunto de trazabilidad por eso necesitamos una unidad de hematología y un servicio de transfusión que colabore con nosotros nos solicita un manual de gestión de calidad donde debe de venir implementada toda la formación de los profesionales como debe de ser y donde habla de indicadores de calidad y por último nos pedía el procedimiento completo ¿qué quiere decir eso? pues que en la fase de validación habíamos puesto en marcha operativas pretransfusionales pero no teníamos ni la operativa transfusional ni teníamos las operativas post transfusionales ni todos los formatos esta fase que nos llevó pues cuatro meses el conseguirlo todo ¿y qué sucede a principios de marzo del 2022? que el inspector viene a la base del ELMA y nos hace una auditoría in situ nos pide toda la documentación todos los requisitos que de antemano nos solicitó ¿y qué sucedió el 25 de marzo? pues el 25 de marzo es una fecha histórica un hito que debe de marcar la sanidad pública andaluza y es que el inspector de la Junta de Andalucía nos hace llegar su informe por correo electrónico y nos informa que la base 061 el ELMA ha conseguido la autorización convirtiéndose en el primer centro extrahospitalario de Andalucía que tiene capacidad depositaria y transfusional que además es validado por la Real Andalucía de Medicina Transfusional y además autorizado por la propia Consejería de Salud y Familia esto que no abre la puerta conseguir la autorización nos abre la puerta poder realizar transfusión es en este momento el 29 de marzo cuando llegan las dos unidades de concentrado de matías 0 negativo a la base del ELMA y a partir de ese momento sí que podemos transfundir ¿qué sucede con nuestro procedimiento de transfusión? y aquí sirve a cargar un poco las tintas aunque todo esto lo veremos bastante más expuesto después en nuestra sesión de marzo es la complejidad quiero entender la complejidad que tiene este procedimiento porque los compañeros que venimos del hospital y que alguna vez hayamos realizado una transfusión hacemos esto el acto transfusional nosotros evidentemente tenemos un acto transfusional con nuestras especificaciones de esta hospitalaria pero es que como somos centro depositario actuamos como banco de sangre y como servicio de transfusión por eso tenemos cuatro operativas pretransfusionales que suceden siempre en la base y que siempre están permanentes haya o no haya transfusión y cuando existe transfusión es decir llevamos a cabo el acto transfusional por fuerza tenemos que empalmar dos operativas post transfusionales que son exactamente las que hace el servicio de transfusión hospitalario en conclusión para que veáis la complejidad estamos hablando de un procedimiento que tiene siete operativas cuatro pretransfusionales que siempre pasan en la base un acto transfusional y dos post transfusionales que siempre suceden en el hospital la complejidad de este procedimiento hace que antes de que se convierta en procedimiento específico en el ELMA nos obliga tanto dirección asistencial de 061 como la red andaluza de medicina transfusional a hacer una fase de pilotaje y a presentar datos de cinco pacientes transfundidos para eso nos da un periodo de seis meses y que hacemos nosotros en este periodo pues no conseguimos cinco pacientes conseguimos seis pacientes estos pacientes los veremos también en la próxima webinar que los desarrollaremos todos ahora como hay poco tiempo pues deciros simplemente que esos seis pacientes que hemos transfundido pues el primero fue el 1 de mayo del año pasado el último de este periodo de pilotaje del proceso completo fue el 24 de agosto el 100% de estos pacientes transfundidos han sido traumas graves porque tenéis que saber que nuestro procedimiento de transfusión va dirigido al paciente hemorrágico no al paciente traumatizado grave aunque es verdad que al 99% es nuestro paciente Diana que hemos hecho de las seis transfusiones tres transfusiones se han hecho en Málaga tres transfusiones se han hecho en la provincia de Granada y lo que es más importante para el proyecto y lo que nos estaban mirando con lupa era que el 100% de estas transfusiones han sido continuadas ¿qué quiere decir eso? que la indicación prehospitalaria ha sido correcta porque todos estos pacientes cuando han llegado al crítico del hospital han activado protocolos de transfusión masiva y han continuado con la transfusión que inicialmente hemos empezado nosotros y sobre todo que en ninguna de esas transfusiones ha habido ni incidencia ni reacción transfusional ni ningún tipo de incidencia ni siquiera ha habido un reticente ¿vale? a nivel hospitalario con los profesionales al final eso sumado a que hemos demostrado que somos capaces de garantizar tanto la conservación el transporte y la trazabilidad y sobre todo tenemos cubierto al 100% un ítem de calidad innegociable que el inspector nos puso y era que el proyecto no podía costar sangre ¿qué quiere decir eso? que bolsa que no transfundiéramos nosotros y que se le acerca la caducidad tendría que ser devuelta y tendría que ser usada por el propio circuito asistencial hospitalario cosa que se ha producido en el 100% de las ocasiones entonces todo esto sumado ¿a qué llegamos? a la conclusión definitiva pues que el TREX la transfusión extrahospitalaria ha demostrado que es seguro que es completamente fiable y que es para colmo hasta económico y lo más importante pues que genera oportunidades de pronóstico favorable a todos estos pacientes que hemos transfundido llegando a esta conclusión que es la que exponemos a dirección asistencial en octubre de este año pasado se abren dos puertas una de ellas es que a Málaga llega el procedimiento definitivo y específico de transfusión extrahospitalaria con el que estamos trabajando pero es que abre la puerta también a esto ahora ya no hablamos de un proyecto ahora hablamos ya de una línea estratégica que 061 sí quiere implementar en el resto de helicópteros de Andalucía ¿qué hemos hecho? ¿y qué estamos haciendo actualmente para llevarlo a buen puerto? pues que sepáis que hoy por hoy tenemos ya creado el grupo 3 Andalucía hemos querido contar con un referente médico y un referente enfermero en cada uno de los helicópteros en cada una de las bases aéreas que tiene 061 es un grupo que está en contacto permanente que tiene acceso a toda la documentación que se ha generado con el proyecto 3 en Málaga y que incluso mucho de ello tiene una formación inicial recibida que es la formación que teníamos que recibir nosotros justamente cuando vamos a empezar el proceso de pilotaje por supuesto este grupo de trabajo y para esta implementación del procedimiento en el resto de helicópteros van a estar siempre coordinados y van a estar asesorados tanto por Paco como por mí porque fuimos los referentes en la base del ELMA para su implementación y por supuesto por Retrafusional por la parte de Dolores Fernández que es la corresponsable de este proyecto en Andalucía que evidentemente es la que toma coordinación con el resto de elementos que digamos son externos al 061 y que son necesarios para este proyecto y después comentaros pues lo que yo ya he dicho que ya no estamos hablando en sí de un proyecto sino de un objetivo estratégico para 061 que lo quiere implementar y ha decantado pues que la dirección de esta implantación pues recaiga en la propia dirección asistencial a través del director de enfermería y por supuesto será necesario y obligatorio pues la implicación de los coordinadores de cuidado de esos servicios provinciales donde haya helicóptero justamente como sucedió aquí en Málaga con nosotros pues con AIDA que ha sido una pieza pues clave también en el desarrollo del procedimiento ¿cómo se va a extender? pues mira que sepáis que ahora mismo sobre la mesa existen tres líneas de extensión no sabemos todavía cuál va a ser la definitiva sí sabemos la que no va a ser y es justamente la que estáis viendo en pantalla ¿por qué? pues porque Red Transfusional de Andalucía nos ha dicho que esto les generaría demasiado trabajo y han preferido que optemos por una estrategia de extensión o bien a dos pasos ¿qué quiere decir dos pasos? pues que inicialmente intentaríamos acreditar dos helicópteros estando eso todo acreditado pasaríamos a los otros dos o otra línea que es muy posible que sea la que se implante que es en cuatro pasos es decir empezaríamos buscando la autorización sanitaria de un helicóptero iniciando su fase de pilotaje no es necesario que esté completamente terminada llegando al procedimiento específico de ese helicóptero para que empecemos con otro es decir serían cuatro pasos que estarían pues empalmados en el tiempo ¿vale? no esperando siempre que termine uno con otro ¿sabemos todavía cuál va a ser la definitiva? pues no no la sabemos lo que sí sabemos es otro criterio que por fuerza nos pide Red Transfusional y es que tenéis que saber que aunque Malaga tenga su procedimiento específico de transfusión extrahospitalaria llevarlo a otro helicóptero no quiere decir que esa implantación sea automática e inmediata cada helicóptero de Andalucía va a tener que pasar como hicimos nosotros en Malaga pues una fase de validación una fase de autorización para llegar a la fase de transfusión lo que sí que es cierto es que Red Transfusional nos limita el tiempo para cada una de esas fases puesto que ya cuenta con nuestra experiencia y con todo el pilotaje de nuestro material con lo cual esta fase de validación y de autorización sanitaria nosotros estimamos que va a ser un poco menor justamente ¿para qué? pues para llegar a esta fase de pilotaje donde sucedería pues vuestra primera transfusión como nos sucedió a nosotros y podéis ver ahí en esa foto pues bueno nos llenó de orgullo del que estamos contentísimos que yo creo que sacará pues la refleja nuestra compañera Elena cuando hace la primera transfusión el 1 de mayo a un paciente en ronda todo esto para terminar llegando cada uno de nuestros helicópteros a sus procedimientos definitivos y específicos de transfusión extrahospitalaria ¿qué objetivo no hemos marcado? pues a ser posible no que a lo mejor todos los helicópteros estén en el proceso final ya de procedimiento específico sí pero sí que por lo menos los cuatro helicópteros estén en su fase de pilotaje es decir no hemos marcado como objetivo 2023 que todos los helicópteros 061 estén ya transfundiendo aunque sea en fase de pilotaje y ya para terminar os quería comentar simplemente pues bueno una curiosidad y es que nosotros iniciamos este proyecto preguntando al resto de helicópteros de España cómo lo hacían y hemos pasado de eso a actualmente estar nosotros asesorando a dos sistemas de emergencia con nuestro propio procedimiento de transfusión extrahospitalaria en concreto a la comunidad de Galicia y a la comunidad valenciana y comentar también que ha habido bastante interés por el proyecto 3 en foros y encuentros sanitarios del que cabe destacar lo que ya ha comentado ante Paco es el primer premio que nos dan en el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea justamente por nuestro proyecto y por supuesto que no me queda vamos me queda clarísimo que si todo esto pues lo hemos conseguido ha sido gracias pues a la implicación a la profesionalidad de todos los compañeros de la base del ELMA a los que se lo quiero agradecer y también evidentemente pues a todos vosotros pues agradeceros vuestra vuestra atención y vuestra asistencia y o en plazo a todos al mes de marzo donde desarrollaremos en muchísimo más profundidad pues todo lo alcanzado en este en este proyecto ¿vale? muchas gracias muchísimas gracias Ernesto por el magnífico resumen que has hecho y bueno dentro de un mes aproximadamente pues os dedicaremos toda la mañana a ver todos los detalles y todo el que tenga interés en trabajar en esto que van a ser todos los helicópteros implicados pues puedan ir resolviendo sus dudas detalle detalle de cómo es realmente el procedimiento paso a paso a mí me gustaría también destacar que hay muchísimo futuro no sólo ya en el hecho de de trasfundir concentrados de Matías que es lo que estamos haciendo sino que hay muchas más cosas que se pueden hacer los compañeros de Cataluña están también poniendo firinógeno dentro de un ensayo clínico que han hecho el Pretic y bueno es una de las líneas que estamos pensando en introducir en Andalucía también el administrar fibrinógeno a los pacientes con hemorragias severas y estamos atentos pues a lo que está realizándose en otros países porque como he dicho esto en España ocurre en varios helicópteros pero en otros países en el ámbito civil aparte ya del militar se está haciendo transfusión también no sólo de concentrados de Matías sino de plasma liofilizado ¿vale? porque el plasma ultracongelado que se usa en los hospitales sería muy complejo de utilizar con todo se ha utilizado se descongela y se lleva los vuelos cuando vas con seguridad en algunos países a un paciente sangrante y bueno una de las líneas que ahora parece que puede crear más ilusión aunque tiene una enorme complejidad porque no se no se está utilizando en España normalmente en los hospitales es la transfusión de sangre completa que es lo que pierde el paciente y eso es metodológicamente muy complicado porque los hospitales no utilizan la sangre completa tal cual se dona se centrifuga y se parte pero que ya hay países que están usando la sangre completa con resultados muy prometedores y eso nos permitiría pues aportar todo lo que necesitan los datos de calculación completos plasma plaquetas y es técnicamente posible pero administrativamente es muy complicado yo creo que llevará mucho tiempo pero probablemente el futuro va por ahí pues muchísimas gracias a los cuatro ponentes y a los más de 150 oyentes que tenemos en línea ahora y que además han hecho preguntas muy interesantes que voy a intentar administrar en el tiempo que nos queda deberíamos estar cerrando dentro de 18 minutos aproximadamente ¿vale? y bueno pues voy a repasar algunas de las preguntas y invitar a los ponentes a a responderlas ¿no? de las más antiguas teníamos que hacía Javier Lema para Feliciano acerca de la como la la unidad de medios aéreos la UMA valoraba en el las condiciones meteorológicas ¿no? que es algo que normalmente bueno pues aquí la sala de coordinación es un poco ajena a todo eso y y bueno y también incluso de que como sigue la la participación de los técnicos pues que en Andalucía realmente pues tampoco están no ya en la coordinación de los helicópteros en general salvo excepciones no están en la sala de coordinación ¿no? entonces pues bueno pues ese si nos quieres comentar un poquillo Feliciano acerca de de la presencia de los técnicos y de la del manejo de la de la metrología como nos has contado supongo que en ese briefing que hacéis por la mañana con los con los equipos bueno la metrología es muy importante naturalmente para para que valoremos para que todos tengamos conciencia situacional hacia qué servicios podremos dar cobertura sí o no estamos integrados dentro de la sala de coordinación junto con las unidades terrestres y entonces también estamos en contacto con los coordinadores de las unidades terrestres hay hay zonas que están muy lejanas son muy lejanas y si tenemos una orientación diagnóstica contusa porque normalmente no nunca contamos con con una con un diagnóstico certero muchas veces pues tenemos un paciente que se ha sincopado qué significa sincoparse se ha parado es una lipotimia es una crisis de ansiedad es un mareo unas convulsiones una hipoglicemia entonces si esa zona por ejemplo digamos que las unidades terrestres posiblemente estén a 45 minutos pero el helicóptero está a 17 pues a lo mejor nuestra forma de actuación es de una forma o de otra enviamos una unidad de soporte al básico y no enviamos la avanzada contando de que el helicóptero le puede dar soporte pero si sabemos que el helicóptero por esas condiciones meteorológicas no podemos llegar a ese punto pues a lo mejor somos más conservadores y desde el principio activamos la mic a riesgo de desactivarla a 20 minutos de camino ¿vale? entonces claro el hecho de que sepamos ya de antemano pese a que la última palabra siempre será la del comandante si puede llegar o no pues tener esa previsión de poder llegar o no es importante para la gestión global de todas las emergencias ¿vale? y además también lo que le había comentado al compañero de que estamos muy motivados creemos mucho en este mundo intentamos extraer toda la información que le podamos dar al equipo de vuelo para que sepan a lo que se van a encontrar a qué zona van a llegar a lo mejor ellos se desplazan 60 kilómetros para poder llegar a una zona que la metodología es totalmente diferente a la que están en la zona de inicio del vuelo por lo tanto hay dos fases la primera en la que le damos toda la información y la segunda que es cuando el equipo ya está llegando y nosotros nos adaptamos e intentamos solucionar sus necesidades ya sea puntos alternativos de toma o sencillamente soportes terrestres para hacer llegar al equipo médico desde un punto lejano de aterrizaje sería un poco estas las razones con respecto a los test el técnico de emergencias sanitarias es esencial esencial en lo que es la mesa de vuelo hotel cero es un binomio se compone de un enfermero y un test uno sin otro no funciona las funciones son las mismas exceptuando cuando hay más un criterio clínico un poco más complejo una lectura de un electrocardiograma que a lo mejor nos la pueden hacer pasar que las podemos observar en la historia clínica compartida o directamente cuando estamos hablando de medicaciones drogas vasoactivas sinotropos o cualquier cosa de estas pero el test nuestro trabajo tiene una gran parte logística y el test lo hace excelentemente bien condiciones condiciones claras de la mesa debemos ser expertos en la coordinación terrestre si no conocemos bien cómo funcionan las unidades terrestres es difícil que podamos complementar con el medio aeo pero y como ejemplo cuando uno en la mesa siempre hay uno sentado nunca nos levantamos los dos a la vez a la hora de comer desayunar si alguien se tiene que salir a hacer un cigarro o hacer un café o ir al lavabo el otro cubre las necesidades del otro naturalmente siempre estamos comunicados por teléfono móvil muchísimas gracias Feliciano porque de verdad que no es casual que que hoy hayamos invitado a esta sesión porque yo creo que que es el camino que debemos seguir la coordinación especializada claramente es una apuesta segura que mejoraría la eficiencia de nuestro servicio de helicópteros y el vuelo nocturno también es una asignatura que tarde o temprano llegará y que es necesario planificarla pues muchas gracias hay pregunta también para Gaspar muy interesante acerca de la elección del punto de toma y ahí sí que creo yo que es una de las cosas que los test que efectivamente no vuelan pero que los test de los equipos terrestres que solicitan un helicóptero deben tener un papel fundamental a la hora de elegir un lugar adecuado para la toma del helicóptero que reúna las condiciones de seguridad y señalizarlo de forma eficiente para tanto la carga y descarga del paciente como para que el piloto pueda facilitar su aproximación y toma entonces un poco si nos podías recordar Gaspar nos hablaban de si había diferencia entre patines o ruedas la verdad que en Andalucía todos los helicópteros nuestros utilizan ruedas lo cual es verdad que efectivamente limita en cierto modo por ejemplo en la nieve las ruedas se pueden hundir con más facilidad que los patines o para hacer apoyos parciales pero en Andalucía la realidad es que todos los helicópteros que tenemos tienen ruedas y eso limita en cierto modo la toma en sitios de terrenos blandos también es verdad que nos da una velocidad muy superior a los helicópteros que tienen patines y es una comunidad grande donde esa diferencia de velocidad se nota en la existencia pues Gaspar si estás por ahí coméntanos algún un poquito para aclarar un poco esos puntos de toma cuáles son las cosas fundamentales si pues la pregunta era sobre todo si influía mucho si el helicóptero es de rueda o es de patines es cierto que al ser emergencia sanitaria no de rescate rescate sí que se hace bastante necesario que sea de esquíes porque te da mucha facilidad a la hora de hacer tomas parciales y otro tipo de trabajos que con la rueda se te complican mucho pero más que el tema de si el helicóptero es de rueda o es de patín lo que más nos afecta es la zona de toma no es exactamente el terreno si es preveroso si es de tierra lo importante es la elección de la zona tanto por las dimensiones del helicóptero como por la zona de aproximación y la consideración más importante es el del nivel porque a veces el problema no es tanto si el terreno es propicio porque a lo mejor puede ser el desgrama que está muy bien para aterrizar pero si el del nivel es importante los helicópteros no van a poder tomar ni en esquina ni con rueda tienen ciertas limitaciones que vienen dadas por el rotor principal que no puede tener una inclinación mayor que el helicóptero en un determinado punto y no difiere la rueda del esquina entonces es recomendable buscar una zona que no tenga más de un 10% de desnivel más que de si es pues grama tierra y demás y si fuera tierra pues intentar ver que sea compacta como nos pasaba antiguamente te acuerdas que había muchos campos de tierra de fútbol que antiguamente por lo que se hacía era real pues lo que se busca es que no se levante que no se levante tierra para que no dificulte la visibilidad pero realmente es más prestar atención a la inclinación del terreno y lo despejada que sea la aproximación que el material del que está compuesto muy bien muchas gracias Gaspar tenemos también una pregunta interesante de Guillermo Pérez para para Ida que habla de tenemos un paciente con una sospecha de un no motor a simple identificado me supongo que identificado sospechado que si es recomendarle abordarlo previo al vuelo aunque más en la motora simple el abordaje solamente es de observación o preparar las herramientas para abordarlo en el vuelo si nos quieres comentar un poquillo eso si tenemos vamos a embarcar un paciente con una sospecha de un no motor a simple y supongo o yo quiero pensar que debe influir de si ese paciente está o no con ventilación mecánica que tiene compresión positiva exacto se escucha se escucha fatal se escucha francamente mal ya no sé qué hacerle no sé se escucha un poco mejor se entiende se entiende pero a ver si tenemos un paciente con una motora simple sin afectación tenemos que considerar el perfil de vuelo que vamos a tener y el tiempo que vamos a tener si nos está indicado si el paciente está estable y en una motora simple removerlo ahora sí estar preparado para las posibles complicaciones que puede hacer en vuelo perfecto si si quieres se entiende papo si se entiende lo traduco porque no lo he entendido bien pero bueno si sospechamos un motor simple evidentemente cuando le vemos el vuelo sobre todo dependerá del tipo de perfil de vuelo si tenemos un paciente a nivel de la costa digamos en almuñecas y tenemos que llevar al paciente a Granada y tenemos que sobrevolar al alpujarra y vamos a subir por tanto del nivel del mar a más de 2000 metros y lo vamos a dejar en un hospital en Granada que está a más de 600 metros sobre el nivel del mar pues que el volumen atrapado en esa pleura pues va a aumentar durante la fase de vuelo y va a comprometer la ventilación del paciente entonces sobre todo si está con ventilación mecánica con presión positiva desde luego puede ser interesante tener previsto lo que sería el drenaje o bien antes del vuelo o durante el vuelo porque el drenaje es una cosa que se puede hacer incluso durante el vuelo pero eso dependerá de si estamos o no con ventilación con presión positiva y del tipo de perfil de vuelo que vamos a utilizar porque si lo tenemos un paciente en el hospital de Osuna y los vamos a llevar a un hospital de Sevilla pues prácticamente no va a haber un importante cambio de presión entonces en ese tipo de perfil de vuelo no es tan tan importante el drenaje el motor probablemente va a mantener un volumen muy similar porque mantendremos probablemente 500 pies o inferior respecto al suelo que son 160 metros no va a incrementar el volumen de forma importante muy bien pues hay algunas preguntas más interesantes vamos a tratar por estos siete minutillos para que nos quedan Fernando Lara nos ha preguntado dime había una rara más diapositivas que ha comentado en preguntas respuestas a un compañero que al copiar y pegar las provincias se ha quedado Huelva en vez de Cádiz entonces que ha sido un error yo la comparto un momento que teníamos encerrada en la diapositiva Huelva no tiene ubicación de helicóptero pero pero está cubierto por los helicópteros tanto de Cádiz como de Sevilla claro pensás que el helicóptero de Cádiz está en Jerez realmente y cubre muy bien Huelva igual que Almería se cubre con el helicóptero de Baza la distribución de los helicópteros de Andalucía es un poco peculiar que tenemos dos helicópteros en el centro dos helicópteros en el poniente pero tenemos solo un helicóptero en el oriente si es verdad que es que ese helicóptero es precisamente el que tiene más capacidad que tiene mayor extensión de terreno que cubrir y claro pues ese es el helicóptero más capaz que es la zona más descubierta pues nada gracias por corregir esa ese error que ha generado un poco de duda ¿vale? aquí Fernando Lara nos dice también nos ha hablado de las discrepancias entre los equipos terrestres y aéreos por la indicación de los medios aéreos sobre todo en tiempo dependiente y eso va un poco al hilo de la mesa de recursos aéreos de cuándo es interesante enviar un helicóptero y cuándo no y él nos pone como ejemplo me refiero a comentarios del tipo en lo que yo tardo en ir cargar y volver tú ya has llegado me gustaría que seglas este tema a modo de ejemplo aviso en Lucena con crona terrestre de 35-40 minutos a Córdoba y crona aérea de 20-20 más transferencias pues efectivamente Fernando es uno de los temas que tener una mesa específica de coordinación nos ayudaría muchísimo el helicóptero no siempre se activa para ahorrar tiempo desde luego ese sería el principal criterio pero a veces nos permite a lo mejor dar un tratamiento que la unidad terrestre a lo mejor pues no va a poder administrar por ejemplo como la transfusión o determinada monitorización o simplemente pues porque el recurso terrestre no está disponible entonces se hace en helicóptero pues porque no hay un recurso terrestre disponible y se usa como alternativa pero es verdad que determinados tipos de servicios que se han ido optimizando como ese que tú has dicho este aviso de Lucena que por tierra y por aire son muy similares y si no hay un motivo médico que justifique el traslado aéreo podría hacerse perfectamente por tierra porque no hay ahorro de tiempo pero a lo mejor si hay un ahorro de recursos hay determinados traslados secundarios por ejemplo que concretamente malgamos dejado de hacer por ejemplo traslado de la exarquía a Carlos Saya pues porque el hospital de referencia Carlos Saya no tiene el hipuerto propio y ni el hospital de la exarquía tiene uno pero requiere ambulancia con lo cual este tipo de traslado supone que una ambulancia desde el hospital de origen en la exarquía tiene que llevar al paciente hasta el helipuerto primer vehículo implicado y hay que hacer dos transferencias del hospital a esa ambulancia y de esa ambulancia al helicóptero luego el vuelo hasta el hospital clínico segunda transferencia de ese paciente a la ambulancia que lo va a llevar al hospital Carlos Saya y en todas esas transferencias evidentemente el tiempo de llegada al hospital sería más rápido si la primera ambulancia que lo recoge en el hospital de origen lo llevase directamente quizá creo que Feliciano nos podría hablar un poco de cómo gestionáis esto en Cataluña porque en Andalucía hay cosas que hemos dejado de hacer como la de la exarquía cosas que estáis haciendo como la de Lucena pero no sé Feliciano cómo hacéis eso en Cataluña si tenéis en cuenta si las cronas aéreas pueden superar puntualmente a las cronas terrestres sí de hecho es uno de los puntos más peliagudos porque hablas directamente con un compañero sobre un paciente que a todos nos importa pero intentas sacar la mejor isoprona para que ese paciente llegue en las mejores condiciones al hospital destino ¿vale? entonces claro ahora mismo por ejemplo el protocolo Pretic nosotros ya no lo aplicamos ahora mismo ya no llevamos sangre actualmente por lo tanto ¿qué le podemos ofrecer a este paciente para que vaya en mejores condiciones? claro lo que hablábamos antes si consideramos que por ejemplo por cuestiones de vibración o movimientos de aceleración de aceleración puede ir a mejor podemos considerarlo pero si es tiempo dependente puro por ejemplo un síndrome coronario agudo en el que el paciente esté estable no uno que esté continuamente entrando en EPV o una EPV o un síndrome coronario agudo hacemos el cálculo muchas veces y directamente por ejemplo la forma de abordaje que tengo la primera pregunta que le hago a la unidad es ¿cuánto tardas en salir hacia el hospital? si me dice que tiene el paciente cargado en ese momento la ambulancia calculamos su tiempo y le pregunto directamente a la unidad digo ¿qué tiempo tienes? también tenemos por ejemplo la aplicación de Google Transit para ver si hay retenciones en la vía porque a lo mejor por alguna razón porque sea la rush hour de entrada de Barcelona o porque haya un gran premio de automovilismo las carreteras están totalmente colapsadas o porque es verano y las carreteras comarcales que van a las playas están colapsadas por lo tanto necesitamos un cálculo correcto y a partir de ahí decimos pues vale el helicóptero yo lo activo cuatro minutos está en el aire ¿cuánto tarda en llegar a una velocidad media de 200 kilómetros por hora? pongamos 20 minutos cuatro minutos para levantar 20 para llegar tres minutos para tomar un punto en el que llego contigo transfer tú ya tienes el paciente cargado calculamos el transfer aproximadamente de un paciente médico complejo 10-12 minutos menos no creo un paciente traumático puede que 15-16 minutos ya estamos yendo de 4 más 20 más 16 36 minutos nos volvemos a levantar 4 minutos más 40 minutos 20 minutos para ir a un hospital destino útil creo que estábamos ahora ya 46 más 6 más 20 66 toma de tierra otra vez 2-3 minutos necesitamos transfer a la ambulancia ¿sí o no? si hay transfer a la ambulancia porque el heli superficie no es directa encima del heli superficie estamos en 66 minutos 2-3 minutos de toma 69 transfer a la ambulancia unos 8 minutos 10 ¿vale? estaríamos en 78 creo 5 minutos de desplazamiento 83 minutos ¿tarda más de 83 minutos en llegar al paciente? ¿sí o no? fin pero naturalmente es un cálculo que lo tenemos que desglosar porque naturalmente como el ejemplo que he puesto antes el que iba en la zona de Gerona en el noreste de Cataluña que ponía 20 más 20 el vuelo no son 20 minutos el vuelo son 14 son 14 minutos en la prestación que he puesto lo que pasa es que ya contamos los tiempos que hay de llegada hasta el punto o sea desde la elevación del helicóptero lo que es el viaje y bajar entonces lo que sí que hay que mirar es eso hay zonas muy lejanas por ejemplo el hospital de Diella que está casi 4 horas hasta Cataluña y nosotros por ejemplo desde el centro desde Sabadell tardamos entre 50 y 55 minutos que es como sería un ejemplo para el vuelo nocturno ¿cuánto tardaría el paciente? pues aproximadamente 2 horas y media desde que se activa con una ambulancia terrestre 4 horas la ganancia es obvia pero todo depende de las condiciones climatológicas naturalmente el número de transfers que se tienen que hacer si es directo o no y naturalmente hay veces que la unidad naturalmente con todo con todo el cariño del mundo y además lo dicen es el paciente está preparado y con un lacito ¿vale? dices vale entonces ya puedes empezar el traslado por lo tanto ya calculamos solo traslado terrestre y lo que hacemos es comparar los tiempos y eso es un cálculo que hacemos en menos de un minuto Muchísimas gracias la verdad es que a mí se me calaba de escuchar realmente que una sala de coordinación sea tan consciente de los tiempos de transferencia vuelo espero y confío en que vayamos por ese camino y nuestras salas lleguen a hacer todo ese tipo de gestiones pronto la verdad es que es un gran cambio en la eficiencia de los helicópteros y estamos ya en tiempo de descuento deberíamos ir finalizando tengo que recordaros que rellenéis la encuesta al final ¿vale? cuando salgáis la sesión ¿vale? se envía de manera automática todo ¿vale? cuando cerréis rellenar la encuesta que es importante de cara a la acreditación se nos quedan preguntas en el tintero pero creo que no puedo no podemos prorrogar esto muchísimo más hay alguien por ejemplo que ha sugerido que la ubicación del ELMA podría ser en Antequera de hecho lo va a ser el ELMA se va a mudar a Antequera el helicóptero de Málaga pasará de Málaga podemos seguir unos minutos más unos minutillos más se puede vale vale de acuerdo bueno pues voy entonces repasando un poquito las preguntas que tenemos abiertas ¿vale? creo que sobre los T ya hemos hablado hay muchas precisamente sobre la coordinación del helicóptero sobre las conflictividades que están generando en muchas ubicaciones activaciones de helicópteros que pensamos que se va más tiempo que por tierra y tenemos que ser muy conscientes de ello Jorge Domínguez nos habla de lo interesante que sería un protocolo de transferencia del equipo de helicópteros pues con diferencia son los equipos que tardan más en realizarla y son los que más veces los que más veces la hacen en una asistencia pues sí y es una de las cosas que está trabajando precisamente ese comité o comisión de helicópteros que hay dos representantes de cada helicóptero que trabajan digamos en ese comité a nivel regional pero que los comités locales os invito a todos los que voláis de forma habitual u ocasional a que os integréis en esas comisiones donde uno de los objetivos precisamente de este año es desarrollar procedimientos específicos ¿vale? para helicópteros que bueno ahora mismo tenemos ya por ejemplo un estocaje específico pero tenemos que hacer procedimientos específicos como el de transferencias es uno y bueno y muchos más ¿no? es un medio diferente y tenemos que desarrollar esos procedimientos así que me gustaría invitaros a todos los que estén interesados en que os integréis en esos comités y también a nivel ¿sí? El tema de transferencias me gusta que se está realizando un borrador ya de la dirección asistencial esperamos que pronto que pronto podamos ya ese procedimiento para dejarlo claro Vale si te ha entendido os lo voy a traducir porque se entiende regular que ya hay un borrador ¿vale? de estos procedimientos ¿vale? y que bueno que habrá que revisarlo entre todos y que nos estamos reuniendo cuatro o cinco veces al año los del comité de helicópteros y estamos optimizando y puliendo todo este tipo de procedimientos está claro que tenemos una línea respecto a procedimientos otra respecto a formación tanto de la gente que vuela como de la gente que no vuela pero se aproxima y transfiere pacientes a los helicópteros ¿vale? y desde luego nos encantaría tener una línea de formación en coordinación eso desde luego más preguntas de las que tenemos a ver si hablan algunos sobre la reubicación de los helicópteros bueno yo creo que esto es un tema realmente no sé Aida si nos puede comentar algo nos cuenta Juan Olegario que si está bien ubicado el ELCA que está dando cobertura a la Sierra de Cádiz pero que tiene una parte de cobertura en el agua evidentemente el círculo de la isocrona a tiempo de 20 minutos cuando un helicóptero tiene mucha isocrona en el agua de ahí no aportamos mucho nos conviene realmente ponerlo donde tiene más tierra también es verdad que se concentra mucho parte del helicóptero de Cádiz tiene una parte de crona en el agua pero también tiene una parte de crona que se superpone perfectamente al de Sevilla no sé si nos puedes comentar algo Aida acerca de las posibles reubicaciones de los helicópteros que ya tenemos la primera en cierne porque la del MAE es inminente que los próximos meses se muda ante que era a ver la no sé si me escucha bien y que la cámara mejor porque es que escucha fatal a lo mejor yo creo que es el ancho de banda se entiende muy poco bueno en los años que llevamos volando se han reubicado helicópteros Cádiz ha estado intermitentemente una parte del tiempo el helicóptero de Granada se pasó de Granada que habitan a la Baza ahora se muda a Málaga ante que era pues está claro que la empresa no es reacia a reubicar los helicópteros es una de las cosas que seguramente cambiará si damos el paso alguna vez a los helicópteros de 24 horas pues probable que eso también implique una posible reestructuración son cosas complejas porque en verdad que las bases requieren pues de una base para los pilotos de un punto de carga de combustible lo ideal es que estemos trabajando ya en bases certificadas para operar con seguridad que no vale cualquier sitio que no podemos decir bueno ponemos ahí que nos viene mejor bueno pues si el helicóptero de Málaga se va ante que era pero no se va cuando queramos se va cuando ante que era tenga todas las certificaciones que se requieren para operar allí con seguridad por ejemplo el de Málaga también se movió desde el hospital clínico a una base forestal también hace 3-4 años que está claro que la empresa no tiene problemas como los helicópteros cuando lo ve necesario estoy seguro que pasa que es verdad que son decisiones muy complejas difíciles y bueno no sé si creo que están respondidas casi todas las principales preguntas son las 12 y 8 eso os invito a todos a integraros en los comités de locales y regional de helicópteros para seguir mejorando un poco todo esto creo que se han hecho muchas cosas en los últimos años y más que se van a hacer a nivel nacional también a los que estéis en alguna sociedad científica como SEMES deciros que hay un grupo nacional de de los transportes medicalizados que hay representantes de casi todos los helicópteros de España y que bueno pues también es un sitio que os invito a uniros que si sois socios de SEMES no va a costar nada y bueno un sitio donde podéis aprender de otras comunidades y que igual que somos 18 naciones porque cada comunidad es un mundo igual que hemos aprendido de cómo lo hacen los compañeros de Cataluña en ese grupo tenemos la ocasión de ver cómo lo hacen los compañeros de Castilla-La Mancha o los compañeros de de tantas comunidades con diferentes soluciones a problemas específicos de su comunidad así que ese grupo es es un es un medio excelente de estar en contacto con otras comunidades con las que compartimos problemas y que ellos han desarrollado soluciones pues como como Cataluña con su unidad de medios aéreos pues otras comunidades han desarrollado otro sistema de las que merecen mucho la pena aprender así que es un foro en el que seguro que soy bienvenido para aportar nuestra experiencia y por supuesto para llevaros para llevaros experiencias pues Manolo de la CAL si nos quieres comentar alguna cosa no sé si Fernando aún nos puede decir unas palabras o no entrar a reunir Fernando es que hoy tenía un día muy complicado que normalmente se queda con nosotros más tiempo y hace una presentación un poquito más extensa pero entre los problemas técnicos que han surgido y y la agenda pues ha sido un poquito más difícil yo solamente puedo daros las gracias y bueno estamos aquí un poco con la retaguardia intentando que esto funcione lo mejor posible y y nada yo he disfrutado bastante como en la mayor de las sesiones os quería recordar que todas las sesiones clínicas se todas las sesiones clínicas se están grabando voy a poner la cámara que todas las sesiones clínicas se están grabando y se juegan en el canal de YouTube y de la de del 061 y ahí se las podéis ir viendo están completas desde el año desde el año pasado y por otro lado el la evolución que estamos teniendo con las sesiones clínicas la verdad que es estimulante porque cada día hay más inscritos y eso la verdad que ayuda al trabajo que tiene en montar una sesión clínica y coordinar a todos los ponentes y todo ese tipo de cosas en alguna ocasión pues bueno pues recibimos comentarios a veces no tan agradables pero bueno lo vemos como como puntos de mejora ¿no? y pero entender una cosa mira cuando se organiza una sesión clínica estamos normalmente más centrados en que todo funcione bien en que los contenidos sean los más interesantes y no y no nos metemos en otros aspectos sobre todo temas laborales de las categorías profesionales de verdad que nunca hay un ánimo en ese sentido sino simplemente del contenido científico de lo que vemos que es más interesante que pueda ser más interesante para nosotros yo como sabéis soy médico y tengo el mismo interés que el resto de vosotros en compartir y en enterarme de estos aspectos y por supuesto estamos abiertos siempre a que nos digáis cualquier cualquier necesidad o que veáis cualquier incidencia porque el ánimo es de mejorar y de ir aprendiendo todos entre todos así que yo acabo dando las gracias a todo el mundo que ha participado a sistemas que siempre está ahí detrás que tienen un trabajo bastante pesado en el sentido de que están siempre detrás de la cámara y no se les ve y me gusta siempre romper una lanza a favor de ellos así que nada Paco muchas gracias por todo y a los asistentes también y a los asistentes también a los asistentes también gracias a todos a los asistentes a los asistentes de la cámara y a los asistentes a los asistentes Gracias.